Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos con nuestra compañera María Jiménez, quien nos estará llevando a detalle de una nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante María. Transmitimos a esta hora desde el hemiciclo protocolar del Parlamento Venezolano este lunes 12 de agosto de 2019, a propósito de esta destacada sesión por parte de los constituyentes de esta importante Asamblea Nacional Constituyente. El orden del día que se ha dado a conocer el día de hoy es un acuerdo constituyente de repudio a la nueva orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump en contra de los derechos fundamentales y la paz del pueblo de Venezuela. Para el Twitter, pero se olvidan de las comunidades que los eligieron, se olvidan de quienes, de las comunidades que los pusieron aquí, y se olvidan de rendirle cuenta. Entonces, lo de ellos es diputados de Twitter. Extrañado porque estamos reunidos un lunes. Ah, bueno, pues. Una crisis sin nervios. Les da. Nosotros nos reunimos, esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente se reúne cuando quiera, cuando lo considere conveniente, donde quiera. No tenemos que darle explicaciones a nadie o hay que darle explicaciones a alguien de las reuniones de esta Asamblea Nacional Constituyente. Al pueblo, al pueblo. Poder constituyente originario. De aquí, de esta Constitución, viene. Viene de un esfuerzo plasmado aquí, en esta Constitución, que no estaba plasmado en la Constitución del 61. No aparecía por ningún lado. Fue gracias a la audacia política del comandante Hugo Chávez, que llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y es gracias al comandante Chávez que aquí queda estipulada las formas y las maneras de llamar una Asamblea Nacional Constituyente poder originario. Discutiendo en estos días, y es verdad, dada la situación, dada la situación, no, dada lo que vivimos en Venezuela y que estamos construyendo un nuevo modelo, un nuevo modelo de estabilidad social, política, de felicidad para nuestro pueblo. En verdad, la Asamblea Nacional Constituyente debería existir siempre. Siempre una Asamblea Nacional Constituyente. Ahorita llegan y salen, buenas tardes los medios, perdón, salen y dicen, Dios dado dijo que la Constituyente se va a quedar por siempre. Amén, ojalá. Ojalá. Claro. Es que nosotros estamos en una revolución y hay cosas que están por encima de todos los poderes. ¿Y quién debe decidirlo? ¿El Poder Constituyente? Original. Yo no sé por qué la oposición le tiene miedo a eso. No entiendo de verdad a estas alturas por qué le tienen terror. nosotros y nosotras aquí somos expresión, expresión. Aquí estamos nosotros, gracias a un pueblo, mujeres y hombres, trabajadores, campesinos, estudiantes que están allá afuera. y nos enviaron para acá a cumplir una misión. Hasta ahora hemos venido cumpliendo la misión y la vamos a seguir cumpliendo. Dios mediante. Así será. Y entonces vienen las especulaciones, no, que se van a reunir porque y sale Juanito Alimaña diciendo que es que van a perseguir, van a eliminarla. ¿Cómo se llama la? ¿Usted ha eliminado ella sola? ¿Ella sola? ¿Para qué? Nadie le para, eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no la cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿No van a echar la culpa a nosotros? No. ¿Y se van de vacaciones ya ahorita? ¿Qué día es hoy? Mañana se van de vacaciones. Le voy a echar un pajazo. No se vayan de vacaciones porque nos vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones. No se vayan de vacaciones. Mañana dicen que no se van de vacaciones. Miren, como dijo por ahí un señor que es medio loco, que es psicólogo, no sé qué cosa. Los chavistas hacemos lo que decimos. Los chavistas hacemos lo que decimos. No andamos hablando gamelote, pues. Entonces convocamos a sesión y la gente se se puso triste. Los que estaban dormidos los levantaron. Párate, tienes que decir algo. Y lo pusieron ahí a decir unas cosas incongruencia absoluta. No se entiende nada de lo que dicen. Entonces, que si vamos a eliminar la Asamblea Nacional, ¿como pa' qué? Que vamos a aplicar la ley a aquellos que violen nuestra Constitución y la ley. Sí. Eso no necesita nada extraordinario. Eso no necesita nada extraordinario. Para nada. Al contrario. Al contrario, pues. Debería ser absolutamente ordinario que no importa quién sea que viole la Constitución y la ley, tiene que aplicarle la justicia. Entonces, comienzan a pedir, se ponen, ellos que han pedido sanciones para todos los venezolanos y las venezolanas. si usted en su casa no tiene paramedicina, ya sabe a quién culpará, Juanito Limaña y su banda. Si usted en su casa no consigue las cosas que va al mercado porque están muy caras, es Juanito Limaña y su banda que lo han pedido. Entonces, ahora se sienten ellos desprotegidos porque esta Asamblea Nacional Constituyente los va a perseguir. Usted no necesita que los persiga nadie. Nadie. Mientras más errores cometen, más en evidencia quedan de sus verdaderos intereses. Y hoy lo que está demostrado es que esa Asamblea Nacional y quien la dirige desde el pillaje solo han trabajado para robarse los activos de Venezuela. Muestra está SIGGO. Muestra está monómeros. Muestra está más de 5 mil millones de dólares bloqueados. Muestra está el oro que tienen retenido en Inglaterra y otros países. ¿Quién está recibiendo beneficio de eso? ¿Cómo que aquí en la Asamblea Nacional Burguesa, perdón, se declaró hace algún tiempo unos bonos de PDVSA como ilegales por esa Asamblea Burguesa y luego ellos mismos se reunieron para pagar los intereses y autorizaron el pago de intereses porque son sus amigos. ¿Quién recibe los 1.200 millones de dólares de financiamiento por SIGGO? ¿Dónde está esa plata? Ellos que se la están robando. Eso es lo que queda en evidencia. Pero aquí va a haber justicia y tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. No voy a hablar porque no me toca a mí. Primer punto, ciudadano secretario. Acuerdo constituyente de repudio a la nueva orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump en contra de los derechos fundamentales y la paz del valiente pueblo democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Otra cosa, que si van a adelantar elecciones, ¿cómo se llama? ¿Y ellos no quieren elecciones, van? ¿No dicen elecciones libres? ¿Qué dicen? Elecciones libres. Dicen, cese la usurpación. El único usurpador es Juanito Alimaña. Es el único. Gobierno de transición. Necesario un gobierno de transición al socialismo, que es el que nosotros estamos trabajando. Aquí una sola transición es transición al socialismo. Todo esto ha sido de transición al socialismo, a nuestro socialismo. Elecciones libres. Ellos viven hablando de elecciones libres, no sé qué, pero cuando le nombran una elección se asustan. Porque una cosa es llamar al diablo y otra verlo entrar por la puerta. Ya no les gustan las elecciones. Seguro que aquí va a haber elecciones. Prontico, más prontico de lo que ustedes crean. Y esto, pero ese punto es el último. Ese punto es el último, ¿verdad? Tiene la palabra nosotros no nos vamos a amargar. Es imposible que los chavistas nos amarguemos. No, 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 no. Nosotros vamos a ganar esta batalla y la vamos a ganar con optimismo, con alegría, con dignidad, con moral. No tenemos por qué amargar hermanos. Allí a que se amargue otro, que no duerman en toda la noche buscando dónde se meten. De todas maneras, el servicio de grúas del SEBIN está a la orden para el que lo requiera. Si no tiene cómo trasladarse. Lo tenemos y garantizamos que no son grúas tapamarillas, esas que tienen un... ¿cómo se llama? Que levantan y rompen el parachoque, no, de esas que suben arriba, plataforma. El carro va cómodamente, sin daño a tercera plataforma. Tiene la palabra el constituyente Jesús Faría. Gracias. Nacional Constituyente Diosdado Cabello Jesús Faría, diputado y representante ante esta importante Asamblea Nacional Constituyente. Pero ya pronto vamos allá, mi camarada. Gran abrazo a todos mis camaradas, especialmente a nuestro presidente, querido camarada Diosdado, nuestra vicepresidenta Gladys, camarada Fidel. Bueno, momento crucial para la patria, para mí es un verdadero honor poder participar en este debate de gran importancia para nuestro país, para la región, para el planeta. Hay en marcha una arremetida, feroz e inclemente contra el pueblo venezolano, contra toda la nación, que es parte de esa confrontación que se ha venido desplegando con diversos niveles de intensidad a lo largo de 20 años de revolución bolivariana. Desde el mismo momento de la llegada del comandante Chávez se le declaró la guerra a la revolución bolivariana. El imperialismo no podía aceptar la existencia de un proyecto que representaba la rebelión frente a la explotación, la dominación y la hegemonía imperial. Eso ha sido durante 20 años. Ahora bien, lo que nosotros hemos observado en los últimos seis meses es el clímax absoluto de la agresión imperialista. ahí hemos derrotado a nosotros intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio. Hemos también derrotado el esfuerzo de caotizar a través del terror y la violencia política nuestro país. La amenaza de agresión militar ha sido condenada por nuestro pueblo y por los pueblos del mundo y lo hemos podido detener. Hemos podido hacer un balance en el cual las fuerzas revolucionarias han salido victoriosas, han salido victoriosas de grandes gigantescos desafíos que nos ha impuesto el poder imperial desde Washington. ante esas victorias al gobierno de Donald Trump no le queda otra opción sino intensificar, exacerbar hasta las últimas consecuencias lo que nosotros hemos definido la guerra económica en su expresión más acabada, más brutal y más criminal que son las sanciones y el bloqueo económico y financiero a nuestro país. Realmente pocas veces se ha visto una estrategia aplicada con tanta hazaña contra otro país. Asfixiar a la economía a través de la paralización de la industria petrolera. Nosotros, país petrolero, tenemos serias restricciones para producir por el bloqueo que se ha establecido para el acceso a las tecnologías. No tenemos fuentes de financiamiento, cosa que cualquiera podría disponer en el planeta. Nos prohíbe a nosotros financiarnos internacionalmente el país más endeudado de todo el planeta, es decir, los Estados Unidos a través de su gobierno. Las navieras han sido acorraladas para no prestar el servicio de transporte a nuestro a nuestra industria petrolera. El principal activo del país que es de PDVSA ha sido incautada de la manera más infame con la complicidad vergonzosa y asquerosa de ese señor llamado Guaidó y su pandilla de malandro. Las cuentas de PDVSA bloqueadas, esto no lo hacen por casualidad. Esto es un plan perfectamente planificado para impactar a la economía venezolana en el punto más vulnerable, en el punto donde pueden hacer más daño, en el punto donde pueden trastornar con mayor profundidad y gravedad a la economía venezolana y el propósito esencial es que esto se traduzca en un caos, en una calamidad galopante, en gravísimos problemas para nuestra población. Por eso nosotros decimos una agresión ilegal porque pisotea las normas más elementales de la convivencia de las naciones soberanas en el planeta. brutal por la dimensión que ha alcanzado este ataque y criminal por las consecuencias gravísimas que impactan a nuestra población. Ya lo adelantaba el camarada Diosdado. Todos los problemas de la sociedad venezolana tienen una relación directa en la lógica y gerencista intervencionista y guerrerista del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido planificado perfectamente para arrodillarnos. Pero no es solamente el petróleo. El país no tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Cualquier nación puede ir y endeudarse por los diferentes vías, por los diferentes métodos. Venezuela no lo puede hacer porque hay una orden del policía del planeta que lo impide. Y el comercio ha sido limitado a su mínima expresión. El hemisferio occidental Europa totalmente acordonado por la orden de Donald Trump. Prohibido para las empresas del planeta tener algún vínculo de intercambio con nuestro país. Así sea de alimentos, de medicamentos, de insumos para la producción, no tenemos el acceso. Así tuviésemos el dinero y si tenemos el dinero no tenemos la opción para cancelar. El sistema bancario juega un papel fundamental en las relaciones económicas en el mundo. La banca es la que permite realizar los pagos. Nosotros no podemos realizar pagos, nos incautan las cuentas. Más de 5.500 millones de dólares en efectivo o en oro tenemos nosotros secuestrados fuera del país. Una situación sumamente delicada ante la ineptitud de los peones del imperialismo para derrocar al presidente Nicolás Maduro, ante la incapacidad del imperialismo para doblegar al pueblo venezolano. Entonces desarrollan esta estrategia sumamente dolorosa para nuestro pueblo. Y esto por supuesto ha tenido consecuencias tangibles. El incremento de los precios acelerado por la especulación, la caída de la producción, los niveles de escasez, la precariedad económica en general, tiene una causa fundamental, el bloqueo y las sanciones. Más aún, podríamos decir, el principal problema y obstáculo que impide el desarrollo de nuestra economía, que impide elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo, que impide la estabilidad plena de nuestro sistema político, son las sanciones criminales del gobierno de Donald Trump. Y como en toda revolución que se enfrenta permanentemente a desafíos y las revoluciones victoriosas como la revolución bolivariana supera exitosamente estos desafíos, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, sino que tenemos que seguir actuando como lo hemos hecho en los últimos seis meses, en los cinco años del periodo del presidente Nicolás Maduro de terribles turbulencias auspiciadas de Washington y como lo ha hecho el pueblo venezolano, su vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela, su gloriosa fuerza armada nacional bolivariana más unida que nunca en torno a la defensa de la soberanía, de la paz y como lo ha hecho también la Asamblea Nacional Constituyente en sus dos años de vida para la paz, para la tranquilidad, para la estabilidad y para la soberanía del pueblo venezolano. Momento muy difícil camarada, momento muy difícil. Aquí se exige de las vanguardias y de las individualidades el máximo nivel de tensión en la acción revolucionaria. Tenemos una ofensiva política muy importante, diplomática, comunicacional, ahí se han registrado éxitos históricos marchas y movilizaciones que reúnen a millones de compatriotas que se unen en la defensa de la soberanía y de la paz, con una bandera clara, defender al gobierno del presidente Nicolás Maduro, defender el legado sagrado del comandante Chávez y ahí lo hemos derrotado en la calle. No hay posibilidad alguna que se le arrebate la ofensiva revolucionaria al chavismo. Ahora, en lo económico tenemos que hacer un esfuerzo superior y lo económico vinculado a la defensa, lo económico vinculado a lo político, lo económico vinculado al bienestar social y ese esfuerzo que se ha realizado no solamente ha sido importante, sino que ha tenido un fruto visible, tangible, un impacto positivo. Se lo puedo decir, tenemos una responsabilidad directa en el partido y ahí yo creo que no se puede ser mezquino, hay que hacer un reconocimiento al trabajo que viene realizando nuestro querido camarada Diosdado Cabello promoviendo la actividad productiva, promoviendo la defensa de la revolución bolivariana, promoviendo todo ese esfuerzo de la Unión Cívico Militar para la defensa de la revolución bolivariana, para la defensa del camarada Nicolás Maduro, líder indiscutible de nuestra revolución y sobre todo para la defensa y la protección del pueblo venezolano. A esta revolución no la rindo nadie, esta revolución no se logra fuente a ningún imperio camaradas. Y si me permiten un último comentario, desde la oposición y desde el imperialismo se ha dicho que la guerra económica y las sanciones se deben a que aquí hay una dictadura y a esa dictadura hay que derrocarla. Miren, si esto fuese una dictadura de Estados Unidos nos estuvieran apoyando y nos estuvieran avalando con todo, aquí nos están atacando precisamente porque no tenemos nada que ver con la dictadura del capital, con la imposición y el tutelaje para la explotación de los pueblos, es la rebelión, hemos desafiado el imperialismo, lo hemos vencido y le seguiremos venciendo camaradas, es la gran batalla y los que saben del periodismo y los demás deben comprender lo mejor que nosotros en la gran batalla de la verdad contra la mentira, de la razón, contra la infamia que se impone a lo largo de todo el planeta, a través de qué, a través de la fuerza, de la fuerza que acompaña a la arrogancia del imperialismo, que pisotea todas las normas, pisotea todos los derechos de la manos, también se ha dicho a propósito de los derechos humanos que la guerra que nos ha abierto y que desarrolla Donald Trump y sus matones contra el pueblo venezolano, que eso obedece a una crisis que hay en nuestro país y a una violación sistemática, así lo han expresado, de los derechos humanos. Y entonces, la lógica es muy sencilla, se instala un gobierno en los Estados Unidos, le cierra todas las posibilidades de desarrollo a nuestro país, eso tiene consecuencias gravísimas para el pueblo, y después nos atacan por una situación donde ellos han sido los principales promotores. Es una gran batalla, camaradas, que tenemos que dar en todos los frentes. Y yo quiero decir, para finalizar, el pueblo venezolano tiene una enorme esperanza en la Asamblea Nacional Constituyente, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una gran esperanza de que nosotros podamos hacer aportes significativos para que podamos ser cada vez más eficientes, aún frente a las sanciones de bloqueo. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, tenemos que avanzar independientemente de las circunstancias. Tenemos que ponernos cada vez más a tono y en sintonía con las exigencias de la patria. Seguir trabajando muy fuerte. Hay una enorme ilusión y admiración igualmente a nivel internacional. Venimos a celebrar el foro de Sao Pablo y las expresiones de solidaridad, de amistad y de admiración por parte de delegaciones que han hecho revoluciones históricas no asesinó llenarnos a nosotros de compromiso, de gran compromiso en esta complejísima lucha, camaradas. Vamos a esa batalla donde el pueblo ha resistido históricamente el ataque inclemente del imperialismo. Hay una resistencia realmente admirable cuando muchos pensaban que iba a haber una insurrección en contra del gobierno revolucionario por el deterioro real de las condiciones de vida. ¿No? Había una comprensión precisa y exacta de lo que está ocurriendo en nuestro país. El único gobierno, la única fuerza política capaz de gobernar en función de los intereses populares y sacar a este país de la situación y coyuntura complejísima en la que se encuentra sin sacrificar a la población es el chavismo. Y le voy a decir otra cosa y con esto si termino camarada de Estado. Cuando hubo el encuentro en Lima tristemente célebre por sus planteamientos y por su composición se dieron cosas interesantes que ya nosotros sabíamos que pero que para la opinión pública debe ser realmente reveladora. Allí fue el secretario de Comercio Wilbur Ross gran inversionista de los mercados especulativos del mundo anunció con el mayor desparpajo ya tenemos un plan para la economía venezolana no se preocupen que nosotros vamos a resolver ese problema nosotros comprendemos que ese plan es el plan del saqueo ese es el plan del neoliberalismo ese es el plan del castigo extremo a nuestro pueblo de la desintegración no solamente del Estado social sino de la nación como en todo y de adelantó y la gente de Guaidó tendrá responsabilidades puramente administrativas para los que vamos a hacer las cosas somos nosotros entonces la gran batalla nuestra es contra el imperialismo no contra estos peleas estos monedotes unas marionetas se han convertido en un verdadero guiñapo a ellos leyeron la orden de ir a negociar a sentarse en la mesa de diálogo en orlo y en barbado no van a pensar que eso fue una decisión de ellos no pueden no tienen autonomía ni siquiera para lanzar un twitter sin la orden y hasta se lo escriben en el departamento de Estado y fueron a esa mesa para tratar de lavarle la imagen de agresor y asesino al gobierno de Washington porque lo de Washington es muy claro para qué van a negociar si la lógica de ellos es la destrucción de las fuerzas populares de los proyectos revolucionarios y destruyendo una fuerza revolucionaria alcanzan todos los objetivos que jamás podrían obtener en una mesa de negociación de tal manera camaradas que preparémonos preparémonos para los peores escenarios para nosotros también alcanzar las mayores victorias ese asesino de John Bolton dijo que se acabó el tiempo para la negociación que ahora es tiempo de la acción pues bien nosotros le decimos que se prepara el diablo para pasar trabajo como lo hubiera dicho el comandante Chávez aquí no se rinde nadie patria oeste patria oeste que viva el Chávez que viva el pueblo y que viva la asamblea nacional constituyente palabras de Jesús Farías diputado de la asamblea nacional constituyente el mensaje aquí no se rinde nadie en este discurso a propósito de esta sesión que rechaza las sanciones y agresiones por parte del gobierno estadounidense parte de las maniobras que ha denunciado igualmente ha dicho parte de esas acciones que sufre el pueblo venezolano es consecuencia de las agresiones y sanciones emitidas por el gobierno de Donald Trump ha dicho igualmente la importancia de la movilización y la organización en respaldo a la revolución bolivariana el proyecto bolivariano Jesús Farías siempre consecuente Jesús Farías tiene la palabra la joven Gladys Requena en estos momentos la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Gladys Requena se dirige a la tribuna de oradores como segunda oradora del día de hoy en el primer punto de la orden del día Donald Trump en contra de los derechos del pueblo venezolano es parte del orden del día que además han destacado la defensa de la paz la importancia de defender la paz en territorio venezolano de las partes previamente a estas declaraciones de Gladys Requena realizaba la intervención Jesús Farías quien llamaba a no rendirse al pueblo venezolano frente a las nuevas agresiones en contra de la revolución bolivariana y de toda la población buenas tardes tengan todas todos un abrazo a todos los constituyentes las constituyentes quienes nos acompañen por allí de los medios de comunicación gracias por cubrir estos espacios históricos de la asamblea nacional constituyente yo voy a comenzar ya Jesús ha hecho un panorama bien claro sobre el contenido de la orden ejecutiva del señor Trump solamente le voy a incorporar lo que la vicepresidenta ejecutiva de la república señaló el día 6 de agosto esto fue el 5 de agosto cuando se desató la agresión imperial con fuerza con ira buscando precisamente hacer claudicar a un pueblo buscando que un pueblo se rinda y olvidándose por supuesto de que está hecho ese pueblo sangre de libertadores y de libertadoras no es poca cosa la herencia libertaria de nuestro pueblo y por eso el imperio norteamericano quien lo jefaturé siempre se va a equivocar porque este pueblo tal como lo ha señalado Jesús no se rinde en la orden ejecutiva decía Delcy en esta orden nueva Estados Unidos pretende formalizar el criminal bloqueo económico financiero y comercial contra los venezolanos hay veces ellos dicen en su orden que recomiendo su lectura al detalle que es contra el dictador maduro que es contra el usurpador maduro pretendiendo confundir a un pueblo que sabe de usurpadores y que ha tenido testimonio en este año de lo que significa ser usurpador pero no es contra nicolás maduro es contra nicolás maduro en cuanto es contra un pueblo y el pueblo así lo ha asumido y el pueblo por eso acompaña la gesta libertaria que lidera el presidente nicolás maduro así que estamos claros en que es contra nuestro pueblo no pueden aislarnos como pueblo del presidente nicolás maduro buscan como separarnos como que nosotros y nosotras nos pusiéramos a pensar en nuestras cosas nosotros no tenemos cosas nosotros tenemos una ruta clara de independencia de soberanía de patria de legado chavista de este proyecto bolivariano de lo que significa esta historia de estos últimos 20 años de vida republicana democrática incluyente para un pueblo que sabe de derechos porque Hugo Chávez nos trajo aquí a este episodio de la historia política venezolana pero que además sabía que significaban ellos en los periodos de gobiernos anteriores que por supuesto no voy a repetir porque ya son lugares comunes y son archiconocidos por parte de nuestro pueblo toda la discriminación la exclusión como un gobierno sirve a unos intereses corporativos económicos de los centros imperiales del mundo eso lo tiene perfectamente el pueblo de Venezuela lo tiene perfectamente claro y por eso este pueblo no se confunde en una segunda reflexión que quiero compartir con el pueblo de Venezuela que escucha a esta soberanísima asamblea nacional constituyente por las vocerías que hoy están acá por quienes estamos al frente de las tareas constituyentes quería compartir otros aspectos que es bueno para que se haga mayor conciencia de la verdad que nos asiste y se trata a grosso modo si me lo permiten en el tiempo algunas disposiciones de la carta de Naciones Unidas de la organización de Naciones Unidas yo puedo comenzar por ejemplo cuando se decidió conformar Naciones Unidas hemos decidido aunar esfuerzos para realizar estos designios los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz y lograr medios pacíficos de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional los propósitos de Naciones Unidas son fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal otro propósito de Naciones Unidas realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico social cultural humanitario y el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sí y de todas sin distinción por motivos de raza sexo idioma o religión y también debe servir de centro para armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes también quiero en este sentido citar que la organización está basada en principios de igualdad soberana sobre todo de todos los miembros de Naciones Unidas ningún país tiene estatus diferente en relación con los más de 190 países que componen la membresía de la organización de Naciones Unidas por lo tanto es totalmente impropio que un país que un estado que un gobierno pretenda abrogarse competencias que no le son propias porque todos y todas tienen igualdad de derechos e igualdad de oportunidades y de igualdad de deberes y obligaciones los miembros de la organización de Naciones Unidas arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacional ni la justicia y los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas para no hacerlos más largo solo les dejo estas citas que no buscan sino emplazar desde esta asamblea nacional constituyente a la organización de Naciones Unidas para que vele por sus propósitos por sus principios y pueda ubicar a los miembros de la organización de Naciones Unidas en las competencias que tienen y sobre todo llevarlos al respeto de los principios del derecho internacional esta es la verdad compatriotas pueblo de Venezuela tenemos que conocer las verdades que nos asisten cuáles son los argumentos que estamos esgrimiendo no estamos inventando verdades están escritas en la carta fundacional de la organización de Naciones Unidas de manera que es irrespetuoso que cualquier estado se erija como policía del mundo con mandatos extraterritoriales que ningún país del mundo parte de la organización de Naciones Unidas puede aceptar y por supuesto la organización como tal tiene que garantizar el respeto de estos principios en ese sentido compatriotas revisados algunos aspectos son muchas las citas que tenemos para recordar un poco en qué consiste el trabajo de Naciones Unidas fíjense por ejemplo hay un artículo maestro que es el 55 y dice que con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al libre determinación de los pueblos la organización promoverá niveles de vida más elevados trabajo permanente para todos y todas condiciones de progreso desarrollo económico y social etcétera la solución de problemas internacionales de carácter económico social y sanitario de otros problemas conexos y la cooperación internacional en el orden cultural y el respeto universal de los derechos humanos en ese sentido en esta intervención en esta reflexión que estoy haciendo hoy quiero llamar para que desde la asamblea nacional constituyente a propósito de esta jornada a la que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro para denunciar ante el mundo pero al mismo tiempo solicitarle a la asamblea general de Naciones Unidas bueno que tome cartas pues en el asunto y que conozca la voluntad de un pueblo que se niega a ser agredido por el imperio norteamericano la voluntad de un pueblo que desea ser libre que decidió ser libre y soberano y que no va a permitir vota imperial en su territorio aquí está haciéndonos nosotros parte de esto pidamos entonces que cese la intimidación económica global financiera y comercial de los Estados Unidos sobre todo del señor Trump que es el jefe del imperio bueno el jefe no en realidad él es un títere de las corporaciones económicas que son las que gobiernan los Estados Unidos él es un mandatario de las corporaciones tengámoslo claro él no es libre él no es soberano él es un lamebota de las corporaciones imperiales compatriota no es otra cosa ese no sabe qué significa ser pueblo ese no sabe qué significa igualdad qué significa soberanía es un tipo que le sirve allí a los intereses imperiales entonces que cese pues la intimidación económica global financiera económica que cese sus pretensiones hegemónicas no prosperará jamás las pretensiones hegemónicas imperiales mientras los pueblos no aceptemos la hegemonía exigir a los Estados Unidos entonces respeto a las leyes internacionales dejar de abrogarse derechos ni mandatos extraterritoriales el respeto por sus iguales Venezuela es igual los Estados Unidos en el escenario internacional y es igual a cualquier país de los miembros de la OEA por lo que no vamos a permitir que ningún Estado atropelle al pueblo de Venezuela lo agrede lo acose no se lo vamos a permitir respeto por nuestros similares somos iguales y por supuesto nos declaramos en diálogo abierto sobre la base del respeto y el beneficio mutuo en diálogo abierto esta asamblea nacional constituyente acompaña decididamente la convocatoria al diálogo que por tantas veces ha hecho el presidente Nicolás Maduro la hemos acompañado la seguimos acompañando y vamos al frente con Nicolás Maduro en esa convocatoria a diálogo porque creemos que esas son las reglas correctas creemos en el orden interno creemos en el orden internacional creemos en la institucionalidad creemos en la política creemos en la democracia creemos en el socialismo y creemos en el derecho de un pueblo a darse el modelo político que decide y lo hemos decidido Gerardo Márquez 23 elecciones de 25 quieren más ratificación de la voluntad de un pueblo que quieren que entonces nosotros desconozcamos nosotros mismos nuestras propias actuaciones pues no comparto con Faría este pueblo no se rinde ni se rendirá jamás por eso compatriotas decirles entonces ya para finalizar desde este espacio por el respeto de esta constitución por el respeto de la carta de Naciones Unidas del cual formamos parte por el respeto del legado de Hugo Chávez por el respeto del camarada presidente Nicolás Maduro que se ha batido como se bate un patriota para defender los intereses de nuestro pueblo que se ha batido y decirle desde aquí compatriota Diosdado Cabello Cabello desde este espacio gracias por mantener la espiritualidad chavista viva en todos los caminos de la patria gracias por mantener a un pueblo alimentado del legado de Hugo Chávez gracias compatriota Diosdado por ese despliegue que tú has llevado por este territorio para que ese pueblo se conecte para siempre no se separe jamás del legado de Hugo Chávez compatriota hasta aquí mi reconocimiento hasta aquí todo mi amor de patriota porque sé que ya es guiando a nuestro pueblo como lo guía un patriota hijo de Chávez como eres tú hermano de Chávez si prefieres llamarte y cierro recordándoles ya yo he leído esto aquí pero yo voy a ser como hace a veces Diosdado y repite y repite y repite me permiten que me tome una agüita pero un millón de veces es mejor en vez de terminar cediendo ante las presiones del imperio yanqui y sus lacayos un millón de veces es mejor para nosotros y para nosotras en vez de terminar cediendo a las presiones y a las agresiones de la burguesía apátrida un millón de veces preferiríamos correr el mismo camino de Simón Bolívar pasar por el ostracismo por la soledad y por la muerte ese es el ejemplo que nos dejó Bolívar si ese fuera nuestro destino que lo sepan los imperialistas que lo sepan los yanquis que lo sepan los terroristas que lo sepan los burgueses venezolanos que lo sepa la oligarquía colombiana y su ejército de terroristas que lo sepan los terroristas de Israel desplegados por estas tierras yo lo sé que estoy condenado a muerte pero no me importa si yo tuviera que morir y regar mi sangre en esta tierra estoy listo y lo digo aquí delante de los restos del padre Bolívar pero no voy a ceder ante el chantaje ante las amenazas y llamo al pueblo de Venezuela a no ceder a no dejarnos confundir a no dejarnos atemorizar Hugo Chávez compatriota 2010 frente a las agresiones imperiales ese es el mensaje de Hugo Chávez esa es su palabra para nuestro pueblo es la hora de la unidad de los patriotas y aunque aquellos que no sean chavistas sean patriotas vengan con Chávez pues vengan con nosotros vengan con la patria compatriota es la hora de la unidad nacional viva la revolución bolivariana viva la patria viva Chávez viva Nicolás Maduro viva el pueblo de Venezuela viva la asamblea nacional constituyente ha sido el discurso de Gladys Requena segunda vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente el principal mensaje que daba era emplazar desde la asamblea nacional constituyente para que la organización de las naciones unidas vele por su propósito y competencias de garantizar el respeto a los principios de la carta de la organización de las naciones unidas que rigen a más de 190 países que integran precisamente la ONU igualmente la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente soldada de esta patria tiene la palabra la compatriota Robexa Poleo es imposible que nosotros estemos de otra manera nos indigna la actitud de los vendepatrias y estaremos al lado de nuestro pueblo buenas tardes hermanos y hermanas constituyentes saludar al pueblo venezolano ese pueblo del cual nosotros formamos parte saludar a nuestra directiva de la asamblea nacional constituyente a nuestro presidente de la asamblea nacional constituyente capitán diosdado cabello hombre leal al comandante chávez hombre leal al proyecto que nos trazamos al lado del comandante chávez hombre leal al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros solo juntos es posible y la juventud venezolana tiene claro que solo en profunda unidad conseguiremos la victoria quiero antes de comenzar felicitar a la juventud en su día hoy 12 de agosto día internacional de la juventud y felicitando a la juventud celebrar el protagonismo activo que tiene la juventud venezolana en revolución gracias a chávez y a maduro jóvenes constituyentes jóvenes viceministros ministros jóvenes alcaldes jóvenes gobernadores jóvenes líderes y lideresas de cada una de nuestras organizaciones y movimientos juveniles y desde acá sabemos y podemos mostrar al mundo lo transversal que es la juventud en venezuela desde hoy la juventud venezolana sigue su despliegue con tribunas antiimperialistas y sumándose también al llamado que nos ha hecho nuestro presidente nicolás maduro en las firmas por la paz en rechazo al bloqueo unilateral por parte del imperio norteamericano hacia nuestra patria hacia el pueblo venezolano por parte de las agresiones y las amenazas constantes que tiene el imperio hacia nuestro pueblo un bloqueo unilateral dirigido a desestabilizarnos no solo en lo económico sino también en lo político en lo moral en lo psicológico pero hay un pueblo hay una juventud que desde acá dice que lleva en su sangre la sangre de nuestros guerreros que somos un ejército continuando batallas de otros ejércitos y que hoy estamos dispuestos a defender nuestra patria desde el 24 de agosto del 2017 la administración Trump dictó la orden ejecutiva mediante la cual impuso un conjunto de medidas coercitivas y unilaterales contra la economía y las finanzas de la República Bolivariana de Venezuela la medida la medida persigue las operaciones financieras desde o hacia Venezuela y prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra venta negociación o renegociación de deuda soberana de Venezuela desde entonces Donald Trump ha firmado cuatro decretos adicionales que castigan la economía de Venezuela una orden ejecutiva firmada en marzo de 2018 contra la criptomoneda al Petro una orden ejecutiva firmada en mayo de 2018 contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de nuestro país una orden ejecutiva firmada en noviembre de 2018 contra las operaciones de comercialización del oro de nuestro país una orden ejecutiva firmada en enero de 2019 que establece el bloqueo el congelamiento de los activos de PDVSA CITGO en Estados Unidos y una última nueva sanción donde anunció un bloqueo total contra nuestra patria las órdenes ejecutivas de Donald Trump cierran el ciclo iniciado en diciembre de 2014 con la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela y la orden ejecutiva de marzo de 2015 la cual no podemos olvidar conocida como el decreto Obama que definió a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos en total desde marzo de 2015 Estados Unidos ha dictado seis decretos ejecutivos que penalizan y castigan las actividades económicas de Venezuela centrándose en los aspectos financieros y petroleros y estableciendo de facto un bloqueo sobre la economía venezolana con este conjunto de instrumentos el gobierno estadounidense legalizó su política de intervención directa en la soberanía y los asuntos internos de Venezuela y profundizó la persecución contra el gobierno y la economía venezolana desde nuestra Asamblea Nacional Constituyente como joven venezolana nosotros pedimos que cese el bloqueo que tienen hacia nuestra patria desde acá como joven venezolana pedimos que cese la persecución financiera que tiene el imperio norteamericano hacia nuestro país y que cese el llamado al odio que tiene el imperio norteamericano y sus lacayos de manera reiterada hacia el pueblo venezolano en la práctica las acciones contra Venezuela suponen la aplicación del mismo esquema injerencista con especial intensidad contra Cuba en 1962 contra Chile del 70 al 73 contra Nicaragua a partir del 79 contra Irán e Irak desde los años 80 contra varios países de África a lo largo de varias décadas y más recientemente contra Siria Libia y la República Popular Democrática de Corea acá queremos mencionar algunas declaraciones por parte de funcionarios del imperio norteamericano una declaración hecha el 9 de enero por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos al evaluar la aplicación de sus políticas hacia Venezuela afirmó la campaña de presión contra Venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA su compañía petrolera y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela entonces nuestras políticas funcionan nuestra estrategia funciona y la mantendremos en octubre de 2018 un alto funcionario diplomático William Brownfield expresó de forma más cruda la política estadounidense al solicitar acelerar la tragedia a través de mayores sanciones que lograsen el derrocamiento del gobierno venezolano habló con una asombrosa crueldad debemos tratar esto como una agonía una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue a un final y si podemos hacer algo para acelerarlo debemos hacerlo pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas no podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto tenemos que tomar una decisión dura el fin deseado justifica este severo castigo luego en octubre 19 de octubre pasado el secretario de estado Mike Pompeo reconoció ante un medio de comunicación de Estados Unidos que las sanciones afectan a la economía en su conjunto hemos instado al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia en su propio país y hemos visto las sanciones que implementamos no sólo contra el país que a veces tienen un impacto adverso sobre el pueblo de Venezuela sino también contra el liderazgo venezolano el reconocimiento público por parte de las autoridades estadounidenses ratifican la denuncia sistemática de Venezuela ante la comunidad internacional las medidas coercitivas y unilaterales denominadas sanciones justificadas como declaración de castigo a un país constituyen en la práctica un bloqueo a la economía las finanzas y el comercio internacional de Venezuela y tienen como finalidad desestabilizar la democracia y producir en Venezuela un cambio acá hay que aclarar que el verdadero cambio somos nosotros ya ellos estuvieron a lo largo de muchos años y lo que hicieron fue causar desestabilización en nuestro pueblo el cambio real es la revolución bolivariana el cambio real es la generación de oro en la que creyó el comandante Chávez el bloqueo económico y financiero obstruye el acceso de Venezuela a alimentos medicinas bienes básicos y financiamiento internacional lo cual ha impactado el desempeño económico de Venezuela desde el año 2015 afectando severamente al pueblo venezolano el bloqueo económico y financiero es un acto violatorio del derecho internacional público de la carta de las naciones unidas del derecho humanitario y de los principios que rigen la conducta de los estados en el marco del sistema internacional por sus terribles efectos sobre la población por las penurias económicas que produce y el impacto sobre la vida social y la salud el bloqueo económico y financiero de acuerdo al expresado por el redactor de las naciones unidas para un orden democrático sostenible Alfred de Sayas en su informe al consejo de derechos humanos de la ONU es un acto consciente de violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano y debe ser considerado como un delito de lesa humanidad acá ya para terminar quiero decir que no hay amenaza alguna que pueda bloquear o sancionar la voluntad de los pueblos que han decidido abrazar al pueblo venezolano en hermandad y desde acá de nuestra asamblea nacional constituyente reconocemos y agradecemos la solidaridad de nuestros pueblos hermanos con Venezuela con la revolución bolivariana y con nuestro presidente Nicolás Maduro y su pueblo desde acá sabemos y reconocemos que es necesaria la integración nuestra americana que es necesaria la vinculación y el despertar de los pueblos así como lo hizo Sucre en Ayacucho cuando echó al imperio español desde acá la juventud venezolana y el pueblo venezolano no se rinde y está dispuesto a defender su patria que agradecemos la solidaridad del mundo porque nos permite estrechar lazos de hermandad con nuestros pueblos que desde Venezuela buscamos la solidaridad pero también la correspondemos que esa solidaridad nos permite poder romper el cerco mediático que ha sido impuesto sobre nuestro país por parte del imperio norteamericano y que les agradecemos profundamente porque son ellos portavoz de nuestra verdad llevan ellos la verdad de Venezuela fuera de nuestras fronteras termino diciendo como diría el comandante Chávez en su primera visita a Cuba y aclarando que no están solo los pueblos del mundo que no están solo los pueblos que luchan aclarando que no está sola la patria de Bolívar y de Chávez que no estamos solos el pueblo venezolano ni la juventud venezolana pero decía el comandante Chávez en su primera visita a Cuba que aún a riesgo de quedarnos solos debemos seguir levantando banderas de dignidad de autodeterminación de soberanía de los pueblos que luchan de los pueblos que han decidido ser libres soberanos e independientes por tanto hermanos y hermanas aún a riesgo de quedarnos solos sigamos vistiendo de dignidad aún a riesgo de quedarnos solos sigamos alzando banderas de soberanía desde acá desde nuestra soberana asamblea nacional constituyente te decimos Tom vete pal carajo con tus sanciones que aquí hay un pueblo digno que aquí hay un pueblo que lucha que aquí hay un pueblo consciente que decidió apoyar y acompañar de manera consciente a nuestro comandante Chávez y que de manera consciente acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en todas sus decisiones no more Trump no more Trump acá hay un pueblo libre que exige respeto Tom vete pal carajo con tus sanciones te lo dice el pueblo venezolano y te lo dice la juventud venezolana bien han sido las palabras de Robert Zapoleo constituyente quien destacaba el verdadero cambio somos nosotros la revolución bolivariana la generación de oro la que tanto enalteció y enaltece el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros que hoy 12 de agosto día de la juventud los jóvenes y ahora vamos a escuchar la palabra Asamblea Nacional de Arle de Venezuela destacamos la transmisión la realizamos desde el hemiciclo protocolar del parlamento venezolano más temprano precisaba justamente el presidente de la Asamblea Nacional constituyente nosotros estamos en revolución y hay cosas que están por encima de los poderes es el poder constituyente estamos gracias a un pueblo que nos envió a cumplir una misión muy buenas tardes quiero agradecerle al presidente de la asamblea el cuidado que tiene con mi persona me dice señor con cuidado con las escaleras yo escribí un guión hace algún tiempo bueno ve que estoy un poco afónico después de los oradores que me precedieron esta voz no me va a servir para mucho yo escribí un guión que titulé oro al bravo pueblo oro oro de deporte que es el oro de nuestros muchachos los panamericanos el oro de la generación de oro la plata y el bronce que en medio de bloqueo de xenofobia y de asedio en la misma sede de los juegos supieron pues defender los colores de la patria y antes de entrar en esta materia que solamente como me dijo el compañero Maldonado usted dedíquese a ser pedagogo bueno yo voy a ser pedagogo es lo último que puedo hacer quería referirme anoche estuve taraleando una canción yo no canto muy bien una canción que me enseñó la chicha de managre un tango un tango que se llama volver porque a mi me prohibieron a entrar a argentina y creo que en octubre voy para allá en realidad cuando me prohibieron entrar a canadá o a estados unidos dije bah gran cosa pero si me pegó que a la tierra de carlos galdel de evita perón de julio cortaza de ernesto che guevara yo dije yo tengo que volver a argentina y como que voy a volver pronto aquí Macri fue uno de esos pájaros de mal agüero usted sabe que de que vuelan vuelan se secan se van secando el primero fue Cusinqui aquel presidente peruano que hizo una de las imágenes más miserables de nuestro continente donde dijo que estados unidos no se preocupaba por américa latina porque su presidente eran perritos echados en una alfombra que movían la colita y que no causaban problemas ese señor se fue humala que tomó el discurso progresista de las revoluciones de américa latina y luego los traicionó se fue Juan Manuel santo de colombia quien le puso plazo a nicolás maduro en miraflores se fue el señor Peña Nieto quizás uno de los más rastreros presidente que quiso borrar las huellas de un caballo llamado Siete Leguas el caballo de Pancho Villa en la frontera norte no la borró se fue viva Pancho Villa el señor Martínez de Panamá quien prestó las vocerías para que una venezolana atacara a Venezuela desde la organización de estados americanos y se fue hay dos que no se han ido no se ha ido Iván Duque pero es que Iván Duque nunca ha estado la presidencia Iván Duque es más ficticia que la del autoproclamado que tenemos aquí allí hay otro presidente que no es él por eso y ese Uribe se fue y el otro que no se ha ido es el señor Donald Trump pero lo vieron retratado con una pintora y esa es una esperanza para los pueblos del mundo y el presidente Maduro sigue allí en Miraflores y seguirá un saludo al presidente constitucional de la república bolivariana y comandante en jefe de las fuerzas armadas Nicolás Maduro Moro a mí muchas veces no me han nombrado de nada pero yo me he autonombrado en la asamblea constituyente de 1999 designaron un cronista era el cronista oficial y entonces yo me convertí en cronista oficioso que hace las cosas pero ni tiene oficio y además no le pagan yo siempre he tenido esa suerte eso de no pagarme me ha perseguido todo el tiempo esta asamblea también creo que tiene un cronista no yo no yo soy oficioso yo me autonombré y entonces un cronista oficioso yo le pongo el ejemplo la municipalidad de Caracas y de todos los municipios nombra un cronista entonces Caracas el municipio siempre ha nombrado un cronista grandes cronistas como pudo haber sido o como fueron Guillermo Meneses Enrique Bernardo Núñez Guillermo José Chael y otros Caremis no fue cronista oficial nunca lo nombraron pero fue cronista oficioso y hizo quizás un trabajo tan digno como el de los oficiales Aquiles Nazoa y Aníbal Nazoa no fueron cronistas designados por la municipalidad esas municipalidades eran adecas y nos iban a nombrar unos comunistas del Guarataro pero la caraca física y espiritual la conocemos por Aquiles y por Aníbal Nazoa y entonces yo como cronista yo observo ¿qué es lo que hace un cronista? ver lo que todo el mundo ve pero no se da cuenta que está viendo más nada y yo le digo no pero si lo tenías allí por ejemplo aquí se le está haciendo una propaganda abierta y descarada a los tiburones de la guaira verle la camisa al presidente de la asamblea viene un acto extraordinario con una franela azul lo saben porque yo lo estoy diciendo pero esa propaganda entonces esta asamblea de hoy camaradas compatriotas tiene una particularidad a mi me llamó ayer el jefe de nuestro bloque bolivariano Pedro Carreño y me dijo usted va a hablar sobre esto y este es el orden del día pero resulta que entonces me confundí esta es la la sesión de la asamblea que tiene más agenda en el mundo y en la historia de Venezuela en cada portal de la derecha tiene una agenda de esta asamblea íbamos íbamos eran 25 diputados que íbamos a a sancionar hoy a otro lo íbamos a traer con unas grúas hay palangristas que dicen que íbamos a disolver la asamblea pero no solamente son como mil agendas yo me cansé de ver por tal y de leer y dije que una locura cuál será el punto de verdad bueno el departamento de estado se pronunció y diciendo que cuidado disolvíamos la asamblea que dicen ellos que está ahí al lado y no está es decir esto hay que anotarlo en algún lado y esto tiene que quedar para la historia recopilar todas esas agendas para ver cómo hicieron ustedes y nosotros para discutir tantos puntos en una tarde bueno yo me voy a limitar al punto que me dieron que ya ni me acuerdo cuál es de tanto yo no sé si es la orden ejecutiva si es el bloqueo si es cuál es el otro punto que había por ahí bueno voy a tratar de bueno yo tengo aquí algunas anotaciones para que para que no se me olvidaran las cosas bueno fíjense ustedes compatriotas con este asunto del bloqueo ya aquí Jesús Faría la compañera Grady Roberza los que me han precedido han dicho todos esos puntos pero hay lo siguiente que lo señalaba Jesús que es el empeño de unos medios de que este es un bloqueo inocuo que no hace ningún efecto yo lo llamé en una crónica que escribí por allí los lavabloqueos porque son los que lavan la traición son los que maquillan la entrega todos esos diputados que están allí en asamblea empezando por el presidente de la asamblea dicen no que el bloqueo no afectará al pueblo no te dejan entrar alimentos no te dejan entrar medicina no te dejan entrar ningún rubro no te dejan comprar no te dejan pagar pero eso no te afecta para que el pueblo diga bueno pero por qué estoy jodido si no es por el bloqueo quien es Nicolás Maduro ahorita mismo cuando yo venía entrando para acá me dice una compañera y se lo digo aquí si quiero ser un poco pedagógico se lo digo porque a veces uno tiene que tener un poco de paciencia y hay gente de la derecha metida en la revolución y entonces te dicen bueno pero nosotros que estamos pasando hambre esa persona tiene su sueldo y tiene su cosa por de los recuerdos y entonces si tú le dices mire el bloqueo ah la culpa es de troja entonces tenemos 20 años porque te hablan plural y en nosotros y en primera persona tenemos 20 años entonces allí uno tiene que tener paciencia no pegarse con esta persona pero porque siempre tienen alguien que está yendo por allí y paciencia para discutir no no es Donald Trump es él y los demás porque si tú dices que nosotros tenemos 20 años entonces tenemos que detenernos a ver si en esos 20 años ha habido un solo día que la derecha nacional e internacional han tenido han tenido paz con la miseria con este país desde que Chávez llegó al poder verlo día a día desde el golpe de abril del año 2011 usted se pone a ver cada año 2003 2004 2005 búsquese un año en que esta gente haya dejado gobernar en paz en que no haya estado en una conspiración en que no haya estado un intento de asesinar ayer a Chávez hoy a Nicolás Maduro eso es una agenda esa sí es una agenda única y permanente adentro y afuera de los países de la derecha de la Unión Europea y de los Estados Unidos 2007 referéndum guarimbas quema viva de personas tranca de calles eso ha sido saboteos eléctricos saboteos petroleros bloqueos de los puertos de Venezuela contrabando permanente de los productos subsidiados del gobierno venezolano para su pueblo el llamado contrabando de extracción ya no sólo de Colombia compañeros a Venezuela la desangran por Brasil por Aruba por Curacao por Trinidad todos los días del mundo y ellos dicen que el bloqueo y a eso usted le suma sí entonces unas medidas una orden ejecutiva tomada es verdad no sólo por Trump por todos los presidentes desde que Hugo Chávez llegó al poder Clinton Bush Obama con su orden Obama el presidente bueno y el señor que está actualmente en la Casa Blanca que ordenó un bloqueo total y una cuarentena y sale el señor autoproclamado y salen todos esos diputados que eso no va a afectar al pueblo de Venezuela de Venezuela que solamente va a afectar a los líderes del régimen a los dirigentes del régimen no compañeros y después porque las sanciones son nada más que para las personas aquí hubo un momento presidente cuando hablábamos nosotros nos solidarizábamos solidarizábamos con la directiva de esta asamblea porque estaba sancionada con los ministros y después con los constituyentes y hasta allí llegaba la cosa hoy yo hablo en nombre de 30 millones de venezolanos sancionados por los Estados Unidos y por América todo un país sancionado con la potencia militar más grande de la tierra porque aquí el bloqueo es contra todo y cada uno es contra este pueblo y se da el caso de esa expresión que dice más papita que el papa cuando un ultra gorila un halcón de halcón como es el señor William Bronfiel que fue embajador aquí dice vamos a aplicar medidas y el pueblo venezolano va a sufrir mucho y entonces sale Guaidó no, no va a sufrir porque eso no hace efecto se lo está diciendo Bronfiel después sale un señor que fue subsecretario de Estado de los Estados Unidos el señor Thomas Shannon y dice el bloqueo contra Venezuela creará más crisis humanitaria es como el bombardeo a Tokio un bombardeo indiscriminado contra una población civil durante la segunda guerra mundial y hace ese paralelismo y salen los arrastrados de aquí del lado a decir no, ese bloqueo no nos afectará los que lo están ejecutando ¿para qué lo están ejecutando? para jugar carrito como dicen es para destruir un pueblo para desmoralizar un pueblo para que este pueblo se levante y cada día lo que ven es un pueblo como el sábado al lado de su gobierno y al lado de su revolución voy a hacer como Jesús faría ya para terminar pero eso no es culpa de Jesús su papá también eso es genético ahí en el comité central que duraba tres días pues decía ya para terminar y bueno cuando decía así había que buscar batimento cuando decía ya para terminar los poetas bueno hablando de poetas hay un poema de de César Vallejo que empieza así no me recuerdo el título que dice hoy amanecí con unas ganas ubérrimas políticas bueno y así más o menos amanecí yo cuando cuando vi lo que pasó en Argentina ayer con unas ganas ubérrimas políticas nos están dando duro compatriota pero los pueblos de América empiezan a despertar le hemos dado dos pequeños golpecitos al club de Lima uno en el norte con el país más grande de allá que es México y otro en el sur con el país más grande de habla hispana del sur que es la gran Argentina es el despertar de los pueblos y hoy esos pueblos solidarios con la patria de Bolívar este bloqueo esta agresión estas órdenes ejecutivas y cuestiones que tienen cuando yo hablo de 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 Vallejo que digo que los poetas son visionarios Pablo Neruda cuando escribió Canto General y eso le estoy hablando por el año 49 entre los poemas yo por aquí tengo dos poemitas hay uno que se llama le voy a leer una estrofa no se lo voy a completo Canto General son más de 2000 páginas así que se llama Los Abogados del Dólar fíjense ustedes como un poeta en el 49 hace 70 años infierno americano pan nuestro empapado en veneno hay otra lengua en tu pérfida fogata es el abogado criollo de la compañía extranjera es el procurador que tienen aquí al lado es el procurador que es el que demanda sigo y después es el que debiende sigo es una vaina increíble ni siquiera guardan la forma ¿cómo se llama? bueno es el que remacha los grillos de la esclavitud de su patria y desdeñoso se pasea con las castas de los herentes mirando con aire supremo nuestras banderas jarapientas nuestras banderas estuvieron jarapientas recién terminando la batalla eso fue hace 200 años en Boyacá nuestras banderas son estas que están ahora y que flamean en Venezuela y que el sábado y el domingo suamiaron en todo el mundo si nosotros nos ponemos a nombrar la solidaridad de cada país pasamos toda la tarde aquí muchas gracias a los pueblos del mundo por la solidaridad con la república bolivariana de Venezuela los Estados Unidos se están dando cuenta que Venezuela no está sola y se empiezan a escuchar las voces el Washington Post el New York Times la BBC con sus articulitas le dijeron esas medidas fracasarán esas medidas están fracasando y nosotros venceremos nosotros venceremos quienes están quienes les hacen los análisis a ellos les están diciendo y les ponen los ejemplos históricos de otros países que han sido bloqueados de todas las maneras por aire por mar por tierra y ahí están ahí está Cuba allí está Siria allí está Irán allí está Corea pero el bloqueo es como una cama y alguien tiene que tenderla y sabe quien tendió la cama del bloqueo una señora que venía de un país bloqueado con el informe Bachelet esto se lo hicieron a Chile el bloqueo las guarimbas las cacerolas todo esto ella sabe que se lo hicieron a Chile porque le lo sufrió en carne propia en carne de familiares pero ese informe tendió la cama para este bloqueo y ese era el objetivo de su visita aquí en Venezuela también en el año 49 un paisano de ella escribió un poema titulado Los Diplomáticos no estoy de acuerdo con el poeta pero la retrata él dice si usted nace tonto en Rumanía sigue la carrera de tonto si usted es tonto en Aviñón su calidad es conocida por las viejas piedras de Francia por la escuela y los chicos y respetuosos de las granjas pero si usted nace tonto en Chile pronto lo harán embajador Pablo Neruda pero no tonto solamente tiene un apellido tonto útil es un tonto útil le sirve a otro y en este caso pues al país a la potencia militar que provocó tantos crímenes en el Chile de Allende esa potencia cuyo presidente entonces y su secretario de Estado Richard Nixon y Henry Kissinger dijeron vamos a hacer sillar la economía de Chile y allí estaban los socialdemócratas y los socialcristianos diciendo eso no afecta al pueblo son los que hoy mismo dicen aquí en Venezuela que las medidas criminales del imperio norteamericano no afectan a este pueblo ayer compatriota ayer el presidente Nicolás Maduro mandaba un mensaje en el que nos decía tenemos derecho al futuro Venezuela tiene derecho al futuro pero un gran americano José Martí dijo los derechos ni se piden ni se mendigan se toman nosotros tomamos el futuro y vamos hacia adelante con la revolución bolivariana por encima de los bloqueos por encima de todas las agresiones chávez chávez vive chávez vive chávez vive chávez vive bien ha sido entonces el discurso del constituyente Earle Herrera quien ha expresado hoy los pueblos solidarios con la patria de Bolívar los pueblos son visionarios Venezuela no está sola respaldo al mensaje del ejecutivo nacional Venezuela tiene derecho al futuro vamos hacia adelante por encima de las dificultades quien respaldaba el apoyo al presidente escucharemos palabras del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello las últimas acciones de quienes gobiernan en Estados Unidos el imperialismo ha preparado una carta dirigida del señor Antonio Guterres secretario general de la ONU probablemente probablemente como ahí a pesar de lo que decía Gladys tiene un peso muy grande lo que diga a Estados Unidos porque hay naciones que por ejemplo ahí vemos cada vez que votan cese el bloqueo a Cuba son más de 180 países que votan a favor del cese el bloqueo dos en contra Israel y Estados Unidos y ellos hacen lo que le da la gana y la señora Bachelet como bien la nombró el profesor Erle Herrera vino para acá a darle forma a la intervención a nuestro país y no a ella a justificarla y que cosas que después sale con una hipocresía absoluta decir que las sanciones pudieran afectar a Venezuela claro que son que son previas a la situación del país es previo a las sanciones es que en verdad aquí sin esto que hizo el señor Trump ahora es solo darle forma legal a lo que han venido haciendo desde hace 20 años no es nuevo no es nuevo después de aquello que hizo Obama de una orden ejecutiva se previa que venían por aquí con el cuento que no le hace daño a los venezolanos sino solo a los chavistas que dirigen el país yo le pongo puedo ponerle varios ejemplos por ejemplo valga la redundancia usted señor clase media aquí en Venezuela sector medio que trabajó opositor quiere viajar a Estados Unidos prepárese para hacer un periplo largo yo porque tiene que tocar no se cuantos países para llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos prohibió vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos y eso no afecta en verdad a los chavistas que eso afecta es muy bajo el número eso afecta a sectores de la oposición pero señor opositor si usted tiene una enfermedad que requiere medicinas constantes que muchos las han recibido por el seguro social ¿verdad Leopoldo Castillo? que ibas a retirar tu medicina ya al seguro social que te la daba el gobierno nacional todavía puedes ir pero como cuesta ponerla ahí si usted quisiera como ciudadano de esta de esta patria hacer algún tipo de negociación con el gobierno no lo puede hacer y vale decir que la mayoría de los que hacen negociación con el gobierno son opositores en Venezuela son opositores nuestros que viven hablando y se la pasan haciendo cola donde pueden hacer negocio no está afectando al chavismo lo está afectando a usted el señor de la oposición pero más allá de eso usted joven que se graduó y su sueño era irse antes de todo esto irse a estudiar a otro lugar opositor ahorita no porque los países se asustaron con la orden que da su jefe y entonces usted va a entrar a países que están peor que Venezuela necesita visa y necesita una cantidad de cosas están peor que Venezuela porque ninguno de esos países está construyendo las viviendas que construimos aquí en ninguno de esos países la educación es gratuita como es aquí en Venezuela entonces esto es una agresión contra nuestro pueblo contra nuestro pueblo todo nuestro pueblo el que es chavista y el que no es chavista pero también el que no se mete en política por ejemplo cuando atacan al sistema eléctrico no se le va la luz solo a los chavistas me enteré de eso esta semana no se le va la luz solo a los chavistas ni a los que fueron chavistas una vez no, no se le va la luz a todo el mundo y con la luz se le va el agua y con el agua y con la luz se le va la gasolina los servicios el transporte los hospitales son agresiones contra todo un pueblo y ante esas agresiones que ha ocurrido el gobierno constitucional el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro electo por nuestro pueblo en el año 2018 la gran mayoría de nuestro pueblo sale a dar la cara a luchar y a defender a nuestro pueblo da órdenes para que pase lo que pase aquí sigamos insistiendo con el tema de los CLAC de fortalecerlo que se busque la medicina donde tengamos que buscarla que se traigan los alimentos de cualquier lugar inclusive haciendo malabares para pagar malabarismo para pagar porque estamos bloqueados por todos lados por todos lados mientras Nicolás hace eso como presidente todos los venezolanos y las venezolanas Juanito Limaña y su banda se dedican a promover bloqueos sanciones hacen fiesta la luz no regresará hasta que Nicolás hasta que se hace la usurpación promueven y además lo dicen gracias a mí es que hay bloqueo cuando pedimos bloqueo hace siete años se burlaron de nosotros ahora gracias a mí hay bloqueo es lo que lo que está ocurriendo en este momento es un ataque con saña del imperialismo que nos ve como un objetivo que cree que nos va a rendir y ahí nosotros le hacemos la invitación a todos los venezolanos y las venezolanas es con usted también señor que está en su casa indiferente la agresión es contra usted y sus hijos también el día que lancen un cohete de Estados Unidos y por error de cálculo caiga en un urbanismo en un hospital será contra usted y Estados Unidos va a decir daños colaterales y Juanito Alimaña va a decir por culpa de Nicolás que no se ha ido en verdad es un tema de reflexión para nuestro país en este instante es un tema de reflexión claro que hay una vanguardia claro que sí nosotros somos una vanguardia nosotros no nos vamos a rendir no no nos vamos a rendir pero nosotros estamos luchando por nosotros y por ustedes no nos arrepentemos no no lo hacemos con gusto pero qué bueno sería que usted comience a luchar también por usted y exíjale a sus dirigentes que cesen el hostigamiento contra nuestro país exíjale contra esos que usted cree que son jefes de sus partidos que piensen ustedes no es como hacen fiesta y aquí quiero expresar mi solidaridad a nuestro embajador Samuel Moncada por la agresión de él y su hijo cumpliendo funciones Samuel donde debe cumplir donde está designado agredieron a su hijo entonces la justificación de la derecha es si aplaudimos eso perdemos la guerra porque estaríamos haciendo lo mismo que hacen los chavistas yo reto a quien sea que presente ante el mundo a un chavista burlándose del hijo de un opositor o asediando al hijo de un opositor a quien sea persiguiendo a un familiar lo retamos pues que lo presenten no ganan en política no ganan en política porque no tienen razón y quieren arrebatar quieren arrebatar nosotros no nos vamos a rendir en verdad los invitamos a que se sumen que se vengan con nosotros como dijo Chávez los que quieran patriar vengan con Chávez los que quieran paz los que quieran país vénganse con nosotros y aquí estaremos nosotros defendiendo a ustedes y a nosotros nuestro presidente ha enviado una carta al señor Antonio Guterres la voy a leer distinguido doctor Antonio Guterres secretario general de la ONU como usted seguramente conoce dada su honrosa y alta responsabilidad el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido unilateralmente con el apoyo de gobiernos adectos y de minorías políticas de nuestro país una serie de planificadas y arteras agresiones económicas políticas y psicológicas contra la población venezolana con el fin de producir un cambio de régimen que en términos reales no es otra cosa que derrocar al gobierno que en ejercicio de nuestros derechos soberanos elegimos los venezolanos y venezolanas en elecciones libres universales y secretas conforme a nuestras leyes y en ejercicio de nuestra autodeterminación como nación iniciadas en 2015 en la gestión del presidente Obama con la emisión de la infame orden ejecutiva según la cual nuestro país nuestro pueblo representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos que es precisamente la potencia militar más peligrosa que haya conocido la humanidad la misma que en sólo 60 años ha propiciado alrededor del mundo no menos de 201 guerras convencionales sin hablar de los conflictos creados bajo la llamada guerra híbrida o de baja intensidad desde entonces se ha formalizado y se pretende legalizar ante el mundo el asedio y la destrucción de nuestro estado nación estas agresiones se han exacerbado como usted bien sabe desde la elección del señor Donald Trump quien en menos de dos años ha incrementado la hostilidad económica y financiera para asfixiar al estado venezolano y matar de hambre a la población todo esto a la luz del día y ante esta honorable institución ONU cuya razón de ser es evitar el regreso de la guerra velando precisamente por el derecho internacional en las últimas horas el presidente Trump ha formalizado el expolio de los bienes nacionales y amenaza a los países socios poniendo en riesgo la seguridad de 30 millones de habitantes las secuelas de este criminal acto alcanzan tal como se pretende límites brutales e inhumanos impidiendo el acceso a los alimentos medicinas e insumos insumos importados imprescindibles incluyendo tratamientos médicos de emergencia y repuestos esenciales para el quehacer colectivo nadie escapa a su alcance todos niños y niños y ancianos hombres y mujeres partidarios del gobierno y opositores todos somos víctimas de este ataque canallesco contrario al ordenamiento legal que rige a las naciones unidas y a los elementos elementales principios y derechos humanos a lo largo de nuestra historia ningún gobierno venezolano ha enviado su fuerza armada para agredir a nadie salvo para liberar a sus hermanos del primer colonialismo invasor como expresara nuestro libertador el agente diplomático estadounidense Batis Irving no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra populación y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende Simón Bolívar creemos creemos en la resolución pacífica de los conflictos jamás hemos sido ni somos ni seremos amenazas para ningún pueblo del mundo ni pretendemos dominar o explotar a nadie por el contrario habitan entre nosotros millones de hermanos de todas partes de América y el mundo que constituyen casi un cuarto de nuestra población no creemos que el pueblo de los Estados Unidos haya otorgado mandato a sus gobiernos para agredir e invadir a otras naciones esto lo han hecho y lo hacen sin embargo en nombre de un destino manifiesto que representan como predijo Simón Bolívar la verdadera amenaza para nuestra América en los últimos 150 años la ha plagado dictadores y miserias en nombre de la libertad así pues excelentísimo doctor Guterres nos dirigimos a usted para que en su carácter de secretario general de la ONU no solo leve su voz ante tan injusta y vil agresión sino para exigirle se proteja a Venezuela de este insólito crimen pues los que sucumbirán serán el orden y las leyes internacionales que han mantenido a la humanidad libre de un conflicto planetario es por ello que solicitamos como país miembro que el sistema de Naciones Unidas exija el cese de esta brutal agresión contra Venezuela y active los mecanismos existentes para la protección del pueblo venezolano y se garantice el pleno derecho que tienen todos los habitantes de nuestra patria al desarrollo humano y a la vida plena firma Nicolás Maduro Moro pero el presidente nos ha pedido que los venezolanos y las venezolanas acompañemos esta firma para entregarla al señor Antonio Guterres el mundo se movió con esta campaña el mundo se movió y se está moviendo esta campaña termina el 10 de de septiembre y estamos en proceso en las plazas Bolívar en las calles esto no es un asunto solo de los chavistas esto es un asunto de la patria quienes hoy quienes hoy se sienten que es muy bueno vivir como esclavo de Estados Unidos no está defendiendo los derechos de todos los venezolanos están defendiendo los derechos mejor dicho sus intereses los derechos de nadie sus intereses casi siempre mercantiles casi siempre financiero si hay algo que debería llamar a todos los venezolanos y a las venezolanas a unirnos más allá de su condición política debe ser la defensa de nuestra patria a todas y a todos por eso los invitamos a firmar este documento los invitamos a que se hagan debates porque la oposición no hace un debate de esto en su fila a ver como salen porque hay sectores opositores que militan en el partido de la oposición que están en contra de la agresión imperialista que han ido a firmar y van a ir a firmar y les agradecemos que lo hagan por nuestro país es lo que está ocurriendo Estados Unidos está dándole forma legal Trump está dándole forma legal a todas las agresiones contra nuestro país es muy difícil justificar que le roben Estados Unidos le robe a Venezuela una empresa en la cuna del capitalismo ¿cómo lo hacen? la cuna del capitalismo allá en Estados Unidos le roban una empresa pues a empresas privadas en Estados Unidos sí, claro es la propiedad privada que ellos defienden es una empresa privada ¿cómo es? ¿cómo quién? ¿cómo explican eso? ¿bajo qué medida? ¿bajo qué forma? Estados Unidos lo está haciendo y necesitan justificarlo y están cobrándose los favores porque el señor Donald Trump dijo Donald Trump dijo claramente aquel país que pide el apoyo de Estados Unidos tendrá que pagar los venezolanos y las venezolanas están pagando por los caprichos de los asesinos como Leopoldo López de los cobardes como Juan Guaidó de los que han dirigido esta ofensiva contra nuestro país y ellos felices aquí nosotros los esperaremos algún día a lo mejor no es Diosdado no es Gladys no es Mario pero aquí estarán los jóvenes de la patria esperándolos un día porque no nos vamos a rendir ni nos vamos a entregar no señor y siguen amenazándonos ¿no? siguen amenazándonos deberían saber ya a estas alturas que las amenazas a nosotros lo que hace es fortalecernos y radicalizarnos por las malas no por las buenas tampoco pero por las malas no no si ustedes quieren el 2018 de ganar una elección ¿qué hubiese pasado si aquí hubiese ganado Henry Falcón? Dios nos cuide nos amparen nos favorezcan pero ¿qué hubiera pasado? ¿estarían con la misma actitud? Henry Falcón te lo voy a decir una vez sí para que sepas ¿viste? sí estarían porque no eres tú no eres tú es el que diga Estados Unidos y Estados Unidos se buscó al peor de los malos hijos Juanito Alimaña y le dijo es este este es el que va a vender este es el Judas que necesitamos en Venezuela este es el Judas Judas por lo menos tuvo un poquito vergüenza dicen dicen que Judas tuvo un poquito vergüenza pero para eso hace falta otra cosa señor secretario por favor si están amables pueden leer el decreto acuerdo constituyente de repudio a la nueva orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump en contra de los derechos fundamentales y la paz del valiente pueblo democrático de la república bolivariana de Venezuela la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes público constituido dictada por este órgano soberano y publicada en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela número 6.323 considerando que la república bolivariana de Venezuela es una nación irrevocablemente libre y soberana que impulsa como valores supremos la democracia libertad justicia y bien común como esencia del estado social de derecho y justicia que hemos conquistado y defendido bajo la acción y pensamiento de nuestros libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez considerando que nuestra patria posee una historia caracterizada por la indeclinable defensa antiimperialista de sus principios y valores republicanos privilegiando el multilateralismo la unión latinoamericana y el desarrollo compartido como bases del desarrollo de la doctrina bolivariana para la construcción de un futuro de libertad plena y bienestar para nuestro pueblo considerando que la república bolivariana de Venezuela fiel a la acción y pensamiento del par libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez declara al mundo su voluntad y compromiso de paz para la consolidación de la integración latinoamericana bajo los sagrados principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos internos de las naciones considerando que los enemigos de la paz y la independencia de la república bolivariana de Venezuela bajo la acción directa y promoción del gobierno de los Estados Unidos de América han desarrollado un asedio diplomático económico y terrorista sin precedente en nuestra historia con acciones de bloqueo financiero y económico ilegal e inmoral en contra del país auspicio del magnicidio en grado de frustración ataque al sistema eléctrico nacional y demás acciones guerreristas contrarias a la paz y el ordenamiento jurídico internacional considerando que a estas acciones se adiciona el amparo a los actos de violencia fascista en contra de nuestro pueblo procurando la destrucción de nuestro estado nación y el derrocamiento del gobierno constitucional de la república así como la ejecución de un plan de intervención militar directa con el uso de gobiernos satélites para alterar el orden constitucional del país tal como ha sido denunciado por el presidente de la república considerando que en el marco de las sistemáticas agresiones en contra de la república bolivariana de venezuela el gobierno de donald trump ha suscrito una orden ejecutiva mediante la cual oficializa el bloqueo financiero y económico en contra de nuestra nación con el único objeto de destruir la patria bolivariana nuestra revolución bolivariana y hacerse de la riqueza de todos los venezolanos para saciar sus bastardos y oscuros intereses considerando que semejante acción impulsada desde el gobierno de los estados unidos procura obstaculizar en su totalidad el sagrado derecho de todo nuestro pueblo de acceder a alimentos medicinas así como cualquier otro bien y servicio necesario para la vida lo cual constituye un crimen de lesa humanidad y violatorio del derecho internacional considerando que esta infame y genocida orden ejecutiva ha contado con el aplauso y respaldo de diversos dirigentes de la oposición quienes poniéndose de espalda a los sagrados intereses del pueblo y de la república bolivariana de venezuela actúan como agentes al servicio de intereses extranjeros traicionando la patria y obteniendo el repudio general de nuestro valiente pueblo considerando que esta nueva acción del gobierno fascista y supremacista de donald trump acompañada y aplaudida por apátridas que en mala hora se autodenominan venezolanos lejos de amilanar a nuestro pueblo ha causado su rechazo absoluto expresado en movilizaciones de calle como la ocurrida el 8 de agosto en la ciudad de caracas y el resto de las capitales del país con la jornada mundial de protesta contra el trump iniciada el sábado 10 de agosto en toda venezuela y que es acompañada por los pueblos de las capitales del mundo demostraciones fehacientes de nuestra decisión de ser libres y emprender con paso propio y soberano las acciones necesarias en pro de los intereses de la república bolivariana de venezuela considerando que esta sistemática agresión del gobierno de donald trump respaldada por dirigentes de la oposición contra el pueblo de la república bolivariana de venezuela es muestra de la falsa voluntad de diálogo en el proceso de encuentros entre el gobierno nacional y la oposición facilitado por el reino de noruega considerado considerando que dadas estas acciones continuadas ilegales e inmorales acciones de agresión con nuestra patria cuya decisión más reciente bloquea en su totalidad nuestras actividades económicas comerciales y financieras el presidente constitucional de la república nicolás maduro moros decidió no enviar a la delegación de venezuela a las reuniones pautadas los días 8 y 9 de agosto de 2019 con la facilitación del reino de noruega advirtiendo que nuestra delegación está en fase de revisión de este proceso para que su continuación sea realmente efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo considerando que esta genocida orden ejecutiva de Donald Trump producto de los auspicios de un grupo de apátridas obsesionados con hacerse del poder a costo del sufrimiento de nuestro pueblo y entregarle nuestro territorio y riquezas al imperialismo estadounidense impone a la asamblea nacional constituyente tomar las decisiones necesarias para preservar el interés de la república bolivariana de Venezuela y la defensa del sagrado bienestar paz libertad y democracia de todos los venezolanos y venezolanas más allá de cualquier diferencia política considerando que el gobierno de Donald Trump y sus serviles brazos ejecutores se equivocan con el pueblo venezolano al creer que con semejante escalada caracterizada por la sistemática violación de los derechos humanos de toda una nación lograrán sus nefastos objetivos obteniendo en cambio una elección de férrea e inquirrantable dignidad bolivariana para la defensa sagrada de nuestra integridad nacional acuerda primero repudiar categóricamente la inmoral ilegal y brutal orden ejecutiva suscrita el pasado 5 de agosto por el gobierno de Donald Trump por ser violatoria del derecho internacional y de los sagrados derechos humanos fundamentales del pueblo de la república bolivariana de Venezuela al bloquear en su totalidad nuestras actividades económicas comerciales y financieras segundo repudiar categóricamente los nuevos planes intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos de América cuyo propósito es sembrar muerte y destrucción en nuestra patria por nuestra decisión de seguir el camino pacífico democrático y constitucional de construir el sistema político que tiene como único destino el interés y bienestar del pueblo venezolano tercero respaldar la decisión del presidente constitucional de la república Nicolás Maduro Moro de no enviar a la delegación de Venezuela el proceso facilitado por el gobierno de Noruega ante estas acciones y el respaldo de las mismas por dirigentes de la oposición de agresión continuada y artera que atentan contra los intereses de nuestra nación y rompen con el clima de armonía que debe caracterizar cualquier proceso de diálogo cuarto ratificar nuestro compromiso como poder constituyente originario de realizar a las acciones conducentes para hacer efectiva justicia en la república bolivariana de Venezuela contra aquellos quienes disfrutando del sufrimiento de nuestro pueblo defiende los intereses extranjeros al estimular contribuir con estar y aplaudir estas sistemáticas agresiones que amenazan sensiblemente la estabilidad y desarrollo armonioso de nuestra patria quinto reiterar como poder plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela nuestra decisión de continuar siendo garantes del cumplimiento de lo dispuesto en la constitución nacional garantizando el pleno ejercicio del periodo constitucional del poder ejecutivo nacional dos mil diecinueve dos mil veinticinco del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en cumplimiento de la voluntad soberana del pueblo venezolano emanada de las elecciones en ejercicio libre y democrático el veinte de mayo de dos mil dieciocho sexto elevar este repudio ante el secretario general de naciones unidas a fin de que esta instancia exija al gobierno de donald trump cesar sus agresiones constantes en contra de la república bolivariana de venezuela en el marco de su insana política exterior que se ha erigido en una amenaza real a la paz mundial séptimo publiquese el presente acuerdo constituyente en la caseta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional constituyente en caracas a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve año doscientos nueve de la independencia ciento sesenta de la federación y veinte de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondón presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta gladi que es el valle requena segunda vicepresidenta caroliz elena perez subsecretaria fidel hermesto vázquez secretario es todo presidente gracias compañero secretario los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta aprobada aprobada rechazo absoluto al bloqueo norteamericano a la nueva orden ejecutiva del gobierno de donald tron en contra de los derechos fundamentales y la paz del pueblo democrático de la república bolivariana de venezuela el acuerdo pretende ser enviado por la plenipotenciaria ante el secretario general de la organización de las naciones unidas que sirva como voz ante el gobierno estadounidense en contra de este bloqueo nuestra asamblea nacional constituyente se pronuncia frente al atropello del imperialismo y sus lacayos segundo punto ciudadano secretario segundo punto comunicaciones del tribunal supremo de justicia donde solicita autorización para la continuación de la investigación penal de los ciudadanos diputados de la asamblea nacional que se indican en la misma y en consecuencia se apruebe el allanamiento de la unidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo presidente diosado cabello gracias compañero secretario he recibido comunicación de parte del presidente del tribunal supremo de justicia el magistrado michael jose moreno pérez que someto a lectura república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena oficio número tpe guión 19 guión 258 caracas 12 de agosto de 2019 209 y 160 diosado ciudadano diosado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente su despacho tengo el agrado dirigirme usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificar la decisión dictada en sesión extraordinaria de la sala plena en el expediente número a a 10 guión l guión 2 19 2019 guión 00 0039 componencia de la magistrada doctora yanina beatriz carabin de días mediante la cual la sala plena declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció se evidenció que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad de los ciudadanos jose ángel guerra brito titular de la cédula de entidad b4 venezolano 4 millones 947 mil 607 y tomás ignacio guanipa villalobos titular de la cédula de entidad número 9 millones 784 mil 105 de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia a las leyes el odio todos en forma continuada previstos y sancionados en las leyes la desobediencia a las leyes y el odio todo en forma continuada previstos y sancionados en los artículos 128, 132 143 145 163 213 285 todos del código penal respectivamente y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorista al terrorismo que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo a los dispuestos en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito de los ciudadanos antes mencionados en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones al fiscal general de la república y a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su conocimiento y demás fines remisión que es efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la sala plena de fecha 12 de agosto de 2019 atentamente magistrado michael jose moreno perez otro oficio república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena oficio número tpe 19 167 ciudadano diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente su despacho tengo el agrado dirigirme usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada en esta sesión extraordinaria de la sala plena en el expediente número AA1010 guión L guión 2019 guión 000036 componencia de la magistrada doctora Francia Coelho González mediante la cual la sala plena declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad del ciudadano Rafael David Guzmán Reverón titular de la identidad número 10 millones 338 016 de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio todo en forma continuada previsto y sancionado en los artículos 128 132 143 145 163 213 285 todos del código penal respectivamente y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo a lo dispuesto en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito del ciudadano antes mencionado en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones al fiscal general de la república y la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para conocimiento y demás fines remisión que es efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la fecha de la sala plena de fecha 28 de mayo de 2019 atentamente magistrada Indira Alfonso Izaguirre primera vicepresidenta del tribunal supremo de justicia república otro oficio república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena oficio número tpe guión 19 256 caracas 12 de agosto de 2019 209 y 160 ciudadano diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente de su despacho tengo el agrado de dirigirme usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada en sesión extraordinaria de la sala plena en el expediente número AA10 guión L guión 2 2019 guión 000052 componencia del magistrado doctor marco antonio medina salas mediante la cual la sala plena declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad del ciudadano Juan Pablo García Canales titular de la suele entidad número 5 millones 548 mil 058 de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio todos en forma continuada previsto y sancionado en los artículos 128 132 143 145 163 213 285 todos del código penal respectivamente y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo a lo dispuesto en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito de los ciudadanos antes mencionados en razón por lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó la remisión de copia certificada de las actuaciones al fiscal general de la república y a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su conocimiento y dar fines remisión que es efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la sala plena de fecha 12 de agosto de 2019 atentamente magistrado michael jose moreno perez presidente del tribunal supremo de justicia cuatro comunicaciones dirigidas a esta asamblea nacional constituyente de parte del tribunal supremo de justicia donde se informa de averiguaciones abiertas a estos ciudadanos que fueron electos como diputados en las elecciones del año 2015 que cometieron delitos en flagrancia públicos notorios comunicacionales y se ha solicitado su enjuiciamiento no procede el antejuicio de mérito por la condición de flagrancia la cual han cometido el delito y se ordena para tal fin el enjuiciamiento por vía de los tribunales ordinarios como corresponde según nuestra constitución y la ley de Venezuela de nuestra patria justicia la justicia fácilmente ninguno de ellos puede decir que no estaban que no participaron que los están involucrando no no todos abiertamente lo han hecho y ahí va la justicia lentamente pero la justicia llegará donde tiene que llegar no tenemos prisa ninguna prisa tenemos nosotros para tal fin y los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia quiero dejar en el uso la palabra al señor constituyente Darío Vivas bien el presidente de la asamblea nacional constituyente ha dado lectura a los dos puntos del orden del día en esta sesión desde el hemiciclo protocolar del parlamento venezolano uno en rechazo a las agresiones y sanciones del gobierno estadounidense y el segundo las comunicaciones que ha enviado el tribunal supremo de justicia en los que se ordenan los enjuiciamientos Chávez vive leales siempre bueno venimos hoy a tomar una decisión bien importante que ya el pueblo bolivariano el pueblo venezolano ha estado esperando que comience a ejercerse la justicia que obligue que los que hoy han estado traicionando la patria vendiendo la patria paguen por esa responsabilidad y es por ello que esta decisión y esta comunicación que nos envía el tribunal supremo de justicia en atención a lo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo 200 permite entonces que podamos aquí ejercer con mucha fuerza y acompañar al tribunal supremo al ministerio público a todo el ordenamiento jurídico venezolano a que se cumpla definitivamente y se respete el orden constitucional y el derecho que tienen que tienen el pueblo a vivir en paz y en tranquilidad se armó un revuelo desde el día de ayer o desde el día sábado una vez que el presidente Nicolás Maduro nos habló de que había que que tenía que haber justicia y llamó a que se aplicara la justicia se generó un tremendo revuelo en las redes sociales hubo pronunciamientos y algunos apresurados por cierto de algunas instituciones y algunos personajes a nivel internacional porque aquí cuando se habla de de justicia inmediatamente opera un conjunto de presiones que pretenden hacerle a la elección bolivariana para que ella no se tome pareciera ser que hay que permitir que aquí se ordene que se bloquee solicitar la inherencia extranjera pareciera ser que es permisible y tendría que dejarse asesinar el presidente de la república pareciera ser que había que permitir que al pueblo venezolano lo quemen vivo en las calles pareciera ser que hay que permitir que coloquen bombas para asesinar a nuestro presidente o pareciera ser que hay que permitir que haya saboteo a los servicios públicos como pasó con el servicio eléctrico pareciera ser que hay que permitir que la derecha haga lo que le da la gana y no pase nada y el revuelo se genera cuando el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano exige que haya justicia nosotros como bien lo hemos dicho en diversas oportunidades no vamos a estar cayendo y comiéndole chantaje absolutamente nada todo aquel que viole la constitución y las leyes todo aquel que viole el estado derecho todo aquel que agreda a nuestro pueblo pagará y debe caerle todo el peso de la ley a todo aquel que genere situaciones de conflictividad de caos de agresión a nuestro pueblo basta de impunidad es el grito de nuestro pueblo esa movilización importantísima del día sábado en las calles de la patria de Bolívar y Chávez es el reconocimiento o el deseo que tiene nuestro pueblo de demostrar que hay una solidaridad abierta con la revolución bolivariana hay una solidaridad abierta con el presidente Nicolás Maduro hay una expresión también de reclamo y de rechazo a todos aquellos que conspiran a todos aquellos que utilizan la violencia criminal para intentar imponerse por sobre las mayorías en las calles de Venezuela se observan las mayorías en las calles de Venezuela se observa el pueblo pidiendo vivir en paz y en tranquilidad y en apoyo a la revolución bolivariana así que nosotros esos chantajes a través de los medios de comunicación privados no vamos a caer y no vamos a estar alcahueteando ninguna acción contraria al Estado de Derecho es por ello que saludamos la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia contra contra estos personajes que han venido actuando con tamaña impunidad agrediendo a nuestro pueblo permanentemente y que al mismo tiempo el pueblo nos reclama también en la calle que no pasa absolutamente nada por ello levantaremos las dos manos para que el ciudadano Juan Pablo García Canales que está siendo investigado por los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado sea juzgado y sea y se le aplique todo el peso de la ley al igual que él al otro señor José Ángel ahora en la calle lo llaman así José Ángel guerra económica y Tomás Juanita Villalobos tres diputados que deberían rendirse y servirle a nuestro pueblo y que en todo caso se han puesto de espaldas al pueblo como siempre y están andan conspirando y agrediendo a nuestro pueblo nosotros desde aquí desde la asamblea nacional y Rafael Guzmán nosotros desde aquí hemos estado levantaremos como dije las dos manos para esta decisión que es una decisión bien importante que había un reclamo nacional hay otros que están pendientes hay otros que pasarán por aquí hay otros que saben que van a pasar por aquí y por eso andaban acobardados esperando que fueran ellos pero hay unos que van a pasar por aquí no solamente por aquí pasarán por los tribunales de la república y deberán estar también allí resguardados ante los barrotes de las cárceles para que paguen con toda la acción criminal que ha venido haciéndole al pueblo venezolano que el pueblo venezolano se cala eso el pueblo venezolano pide justicia y de esta asamblea nacional constituyente y del pueblo bolivariano y del gobierno bolivariano habrá justicia y habrá cáncer para todo aquel que viole descaradamente la ley venezolana y que al mismo tiempo conspire contra la tranquilidad de nuestra patria por lo tanto señor presidente de la asamblea nacional constituyente mande usted entonces la decisión que vayamos a tomar para que usted vea como esta asamblea nacional constituyente apoyará fielmente la decisión que aquí se tome y que ha tomado el tribunal supremo de justicia muchas gracias gracias señor Darío Vivas ¿qué ha dado Darío Vivas en esta sesión de la asamblea nacional constituyente? Darío Vivas antes de darle la palabra a la compatriota Diva Guzmán quiero ya para para formalizar ¿cómo es que dice Jesús? ¿ya para terminar? ya para finalizar según Darío Herrera miren esta constitución esta que está acá a Bolivariana establece el tiempo la duración de los periodos establece las condiciones que deben tener las personas para adoptar a cargos de elección popular y establece claramente que el periodo constitucional de una del presidente tiene una fecha de duración gobernadores tiene una asamblea nacional tiene otra pero también establece pero también establece claramente en los artículos 347 de los artículos 347 348 349 347 348 349 establece a esta asamblea esta instancia que tenemos nosotros de la asamblea nacional constituyente como poder soberanísimo plenipotenciario y le da las condiciones y las atribuciones esta constitución nos da establece de otras cosas que ningún otro poder podrá oponerse a las decisiones que sean tomadas en el seno de la asamblea nacional constituyente así hicimos nosotros convocatoria y llamados a elecciones de gobernadores llamamos a elecciones de alcaldes llamamos a elecciones presidenciales llamamos a elecciones de concejales eso lo hizo la asamblea nacional constituyente instruyó al poder electoral y al resto de los poderes para que se efectuaran las elecciones queda solo una instancia por legitimar ante esta asamblea nacional constituyente nosotros esta asamblea nacional constituyente tiene el poder tiene la facultad para llamar a una elección de la asamblea nacional cuando lo considere conveniente cuando lo considere conveniente eso no se le pide permiso a nadie sino a este cuerpo a este cuerpo que está acá no se trata de que amenazó a Estados Unidos cuidado no, no eso a nosotros ya eso no nos no nos no nos afecta la unión europea no, no, no nada de eso nos afecta a nosotros en la toma de nuestras decisiones así lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos tiempos y hasta hasta este momento nosotros podemos decir nosotros podemos decir señores de la oposición que quien está ganando el juego es el pueblo de Venezuela es la revolución bolivariana con pulso bajo la dirección del hermano presidente Nicolás Maduro como esas elecciones son las que vienen chillen llueva truene o relampague son las que vienen falta definir la fecha que ponerle fecha que ponerle fecha la constitución si aquí no estuviese esta asamblea nacional constituyente dice que deberían ser en el año 2020 de ahí no pasan la constitución no te dice que sean el primero de enero ni que sean el 15 de mayo ni que sean el 3 de de julio o el 15 de abril no, no, no la constitución dice que son en el año 2020 entonces es inminente ahora nosotros previa recomendación de esta asamblea nacional nosotros pudiéramos adelantar esa fecha de acuerdo a un trabajo que se haga esta asamblea nacional constituyente puede hacer eso y más puede hacer puede hacerlo por eso cuando se ponen ahí no, que van a eliminar la asamblea nacional como pa' que asamblea nacional constituyente esta es la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria soberanísima si mira todas las reuniones a las cuales ellos van lo primero que dicen elimiren la asamblea nacional constituyente a todas lo primero que ponen en la mesa es eso lo que quiere decir la importancia de esta asamblea nacional constituyente entonces yo voy a proponer una comisión donde va a estar Francisco Ameliac Horta donde va a estar María Alejandra Díaz y por ahora va a estar este servidor que está aquí sentado para evaluar de acuerdo a la ley de acuerdo a la constitución de acuerdo a la situación política de nuestro país con consultas a todos los organismos al pueblo a la calle cuando es el mejor momento para hacer esas elecciones si de esa consulta resulta que es el primero de enero el primero de enero estaremos haciendo nosotros elecciones de asamblea nacional si de esa consulta resulta que no que hay que hacer esas elecciones este año porque este año tiene que ser porque la asamblea nacional no existe que se yo se hará cuando diga esa consulta entonces compañeros compañeras tenemos una gran tarea pido el apoyo y la colaboración pido el apoyo y la colaboración de todos los constituyentes y las constituyentes que nos ayuden en la consulta en los elementos históricos históricos de lo que significa una asamblea nacional y del papel que juega además una asamblea nacional con el poder constituyente originario activado como estamos ahora y nos enfoquemos en esa tarea y le demos esa noticia al país en los próximos días si ustedes están de acuerdo por supuesto ¿no? aprobado como es mi autonomo ¿no fue que dijo este? claro es porque porque esto es ese mecanismo no es Juanito Alimaña se va a caer internet me censuran es que van a atacar internet tengan la seguridad que van a atacar internet ellos son tan bocones que dicen lo que van a hacer eso es lo que eso es lo que ocurre con ellos no nosotros nosotros lo que si hacemos nosotros mejor dicho los chavistas hacemos lo que decimos secreta comisión vamos y apenas tengamos decidimos aquí en esta en este foro de nuestro pueblo con una consulta amplia a nuestro pueblo si uno le preguntara así rapidito así saliendo aquí en la esquina las elecciones serían mañana es verdad es verdad es como el pueblo tú le preguntas te dice justicia ¿verdad? justicia ya preso no sé qué los tiempos de la justicia tiene preparar unas elecciones tiene su tiempo ¿verdad señora Melías? creo que dificulto que alguien sepa más de sistemas electorales que Francisco Melías el tiempo que requiere nosotros nosotros nos estamos preparando el PSU el gran pueblo patriótico se está preparando a conciencia para hacer unas elecciones para participar en elecciones yo no sé si la derecha tendrá candidato después de de todo esto ¿no? ahora mientras eso ocurre para nada esta asamblea nacional constituyente puede dejarse o caer en el chantaje y ponernos a la defensiva no, no, no el tiempo de estar en la defensiva ya pasó nosotros vamos ahora al contraataque vamos al contraataque ya basta antier me decía pongo este ejemplo ¿eh? la bandera esta bandera algunos decían no, que la oposición agarró la bandera para voltearla hay que recuperarla esta bandera no, esta bandera es nuestra de los patriotas ¿ves? de los que aman esta patria la volteada es otra cosa entonces me llamaba alguien por ahí a Marco y me decía mira, este ¿te acuerdas lo de la gorra tricolor? ¿quién usó la gorra tricolor por primera vez? Chávez Chávez entonces llegó el señor ¿cómo se llama? Capriles y se robó la idea se la robó se la robó la idea entonces nosotros salimos a la defensiva a ponerle a la gorra que habíamos diseñado nosotros un 4F a la defensiva para diferenciarnos no en lo que a mí corresponde he dado autorización para que los chavistas y las chavistas usemos en todos los actos la gorra con 4F sin 4F porque esa gorra es de nosotros no es de ellos ese es el color nuestro nuestra bandera al partido a todo aquel que tenga una gorra así que diga no, no me la voy a poner porque van a decir que soy escuálido no el que la tenga es chavista el que la tenga es patriota pues aquí vamos pues para ver cómo es la cosa ya yo tengo la mía ya el miércoles voy para el mazo con una de esas así claro vale porque nosotros el tiempo de estar a la defensiva se quedó atrás ahora vamos al contraataque revolucionario con Chávez a la batalla y a la victoria sentémonos entonces que no hemos terminado ¿qué es lo que tengo que decir Pedro? Diva Guzmán por favor discúlpeme que le quité un momento de su bien es parte del discurso entonces del presidente de la asamblea nacional constituyente es tiempo de contraataque el tiempo de la defensiva se acabó en el que se ha designado una comisión donde será evaluada próximas elecciones de los representantes del parlamento venezolano bueno buenas tardes tarea nada fácil después de todos los oradores que hemos tenido el día de hoy oradoras fíjense a propósito de como cierra el camarada Diosdado saludar por supuesto que a todos nuestros colegas constituyentes a nuestros hermanos y hermanas del pueblo que están sintonizando a esta hora a la asamblea nacional constituyente y a la directiva contraataque revolucionario y la pertinencia que tiene esta sesión que para muchos fue sorprendente alborotó las redes como las tiene alborotada ahorita son tendencia ellos con los nombres de estos diputados o ex diputados nosotros venimos el día de hoy sobre todo para hacer un ejercicio de responsabilidad política que es darle la cara al pueblo que es explicarle al pueblo las decisiones que estamos tomando y el contexto en el que lo venimos haciendo y mucho se ha dicho de la asamblea nacional quizás muchas críticas positivas negativas como la política pues y creemos nosotros que precisamente este día este mes de la bandera el 3 de agosto celebramos el día de nuestro tricolor y nos sentimos sumamente orgullosos y orgullosas de ser venezolanos que iba la bandera de Venezuela justamente este día nosotros encontramos en la reflexión de este hecho político un ejercicio de coherencia en la política la asamblea nacional constituyente es convocada y se instala precisamente para garantizar la paz y mucho se ha debatido de que no puede haber paz si no hay justicia y nosotros hoy estamos haciendo justicia eso debe entenderlo el pueblo de Venezuela la asamblea nacional constituyente se convoca en este punto específico de allanamiento de la impunidad de la inmunidad parlamentaria perdón a estos diputados siendo coherentes además con la ley que aprobamos la primera ley que aprobamos en la asamblea nacional que es la ley de la justicia contra el odio y estos sujetos han sido responsables de promover el odio nos convoca precisamente este proceso complejo en medio de esta guerra compleja que tenemos que el 30 de abril intentó bañar de sangre a nuestro pueblo intentaron ellos afortunadamente no pasó de 25 militares traidores y un racismo a cambures y ahí no pasaron no salieron del show mediático del intento de manipular por las redes pero no es una acción inocente lo que ellos hicieron una acción que estuvo pensada ese 30 de abril para dirigir para conducir a su pueblo al pueblo opositor a su gente a la poca gente que tienen intentando manipularlos con ese ataque que viene sufriendo ellos creándoles frustración prometiéndoles falsos objetivos e intentaron recrear los escenarios de 2002 afortunadamente nuestro pueblo siempre estuvo al frente de la revolución no se deja manipular y entiende muy bien y ha entendido muy bien en qué consiste el plan político ellos decidieron yo creo que ahí tendríamos que reconocer que al menos empezaron a presentar un plan públicamente después de 20 años de tirar flecha y no saber hacia dónde iban presentaron un plan y consideramos que en este plan ellos están dejando ver haciendo ver cuáles son los principios que fundamentan su proyecto país ellos llaman esto plan país creo que ese es el nombre que le dan plan país y efectivamente con las acciones que han venido desarrollando podemos nosotros interpretar el intento de ellos por consolidar un país con valores y principios de corrupción con valores y principios desleales desdelincuentes ese es el plan y el proyecto que ellos han venido desarrollando y en esta etapa en este año se han dedicado a desarrollar un proyecto de despojo a la patria en el punto anterior escuchábamos muy bien a unos buenos oradores y oradoras explicar en qué consiste el decreto de Trump y precisamente ahí encontramos nosotros la evidencia de este acto de delincuencia que está desarrollando la oposición que es un proyecto de despojar a la patria ellos no tienen un proyecto para sacar al presidente ellos están desarrollando un proyecto para despojar a la patria para robarnos nuestras riquezas ese es el proyecto que ellos están desarrollando estos delincuentes yo creo que ese es el nombre que cabe para la oposición tienen un proyecto de delincuentes y están dejando en evidencia los tres grandes actores que muchos abogados que comprenden muy bien del código penal me van a seguir en este planteamiento están dejando en evidencia los tres actores fundamentales para que un delito se consolide que es el autor intelectual este representado por Donald Trump y sus secuaces sus lacayos sus aliados que con la orden ejecutiva de bloqueo de bienes al gobierno de Venezuela asumen y formalizan la acción del bloqueo lo que nosotros calificamos como lo hacía el presidente Nicolás Maduro hace unos días como acción arbitraria de terrorismo económico lo denunciamos así ante el mundo entero una acción arbitraria de terrorismo económico yendo por supuesto violando flagrantemente el derecho internacional político como lo es la carta de la ONU los estatutos del consejo de seguridad y de los derechos humanos también encontramos un autor material representado en Juanito Alimaña y sus 40 ladrones Alibaba y sus 40 ladrones se quedó tonto delante de este joven que bueno tiene el espíritu bien viejo yo creo yo creo que este es uno de los autores materiales que nosotros pudiéramos calificarlo como un sádico es un sádico para hacer la política a los pocos días que Trump se pronunció y bloqueó o firmó el decreto de bloqueo él sale a expresar y a celebrar y aplaudir el bloqueo eso es una acción de sádico yo creo que es el calificativo que mejor se acerca a definir el tipo de personalidad que tenemos acá y el que enfrentamos y que vamos a derrotar nosotros políticamente y lo estamos derrotando no solamente aplaude el decreto de Trump sino que su procurador de Twitter que tiene el gabinete de Twitter entrega Citgo entrega nuestra empresa y no solamente eso un autor material porque viene robándose incluso lo que ellos llaman su ayuda humanitaria y hay un tercer actor que en el análisis que hacíamos y tiene pertinencia con lo que estamos aprobando en este momento que es el cómplice necesario y ahí entra la Asamblea Nacional en desacato este es el tercer actor que se conjugue se combina para cometer un delito el delito del intento de despojar a nuestra patria la Asamblea Nacional en desacato terminaron huyendo su mayoría a solicitar y demandar el bloqueo ellos son los únicos responsables de la decisión que tomó Trump son los únicos responsables son los responsables de violar la constitución son los responsables de que nosotros tengamos problemas en la salud que tengamos problemas en la alimentación que tengamos los problemas en los distintos servicios que tenemos yo creo que eso no cabe la menor duda este es un pueblo bastante crecido bastante madurado políticamente que ha entendido y que sabe leer lo que viene pasando pero ante ese intento de confusión es necesario que el pueblo maneje los argumentos y los elementos que inciden que manipulan que ellos intentan manipular la primera decisión que tomó la Asamblea Nacional en desacato fue entrar en desacato y de intentar derrocar al gobierno yo creo que vale la pena preguntarle al pueblo opositor si por eso fue que votó si por esos dirigentes fue que ellos votaron si por estos resultados que estamos teniendo es que ellos votaron por esa Asamblea yo creo que tiene mucha pertinencia la reciente reflexión o planteamiento que hacía el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente yo creo que el pueblo se cansó de la estafa que ellos están cometiendo se cansó y está cansado estamos cansados y cansadas de seguir manteniendo unos chulos que ni siquiera trabajan porque ni siquiera sesionan nunca ni siquiera logran el quórum y se han dedicado simple y llanamente a intentar generar las condiciones para derrocar a nuestro gobierno nosotros respaldamos porque creemos que llegó la hora de la justicia nosotros respaldamos la decisión que estamos tomando en este momento de allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo García de José Guerra de Tomás Juan Ipe y de Rafael Guzmán por los delitos de traición a la patria y que se preparen los que están siguiendo ese patrón porque nosotros no le vamos a dar el perdón yo quisiera cerrar dándole un mensaje a los pueblos del mundo a propósito de que acabamos de cerrar el foro de Sao Pablo y está más vigente el sentimiento y el pensamiento de solidaridad latinoamericana y del mundo los pueblos del mundo deben y pueden estar seguros que hace falta mucho más que un magnate supremacista en campaña electoral o un halcón guerrerista trasnochado obsesionado y desesperado por no perder su empleo para deshacerse de la obra libertaria iniciada por Simón Bolívar y retomada por Hugo Chávez en el siglo XXI ni el gobierno norteamericano ni sus lagallos en Venezuela podrán acabar con la paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente el pueblo venezolano estamos haciendo justicia que viva Venezuela que viva la Asamblea Nacional Constituyente que viva la paz le estamos cumpliendo al pueblo estamos garantizando la paz sigan confiando en nosotros sigan con el presidente Nicolás Maduro y sigamos juntos por la paz que viva Venezuela bien es la voz del pueblo constituyente en esta sesión desde la plenipotenciaria ha dicho que la derecha ha pedido sanciones para los venezolanos viva Guzmán las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con autorizar la continuación del juicio contra José Ángel Guerra hacerlo con la señal de costumbre autorizado señor José Ángel Guerra donde estará José Ángel Guerra ahorita las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con autorizar la continuación del juicio contra el ciudadano Rafael David Guzmán Reverón hacerlo con la señal de costumbre aprobado las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la continuación del juicio al ciudadano Juan Pablo García Canales hacerlo con la señal de costumbre aprobado las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la continuación del juicio del señor Tomás Ignacio Guanipo Villalobos hacerlo con la señal de costumbre aprobado la justicia la justicia necesaria yo voy a firmar las comunicaciones para enviarlas al TSJ y al Ministerio Público de manera que formalmente sigan los juicios a quienes han atentado contra la paz la seguridad y la integridad de todos los venezolanos y las venezolanas es parte entonces de la decisión de los representantes de la asamblea nacional constituyente continuación del juicio y que será enviada al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia ya la decisión precisamente de esta instancia para el enjuiciamiento de dirigentes de oposición responsables por los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión concierto para delinquir usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia no habrá impunidad ha sido parte del mensaje de los constituyentes por Estados Unidos que pretenden afectar al pueblo de Venezuela para que continúe el juicio les pido a los compañeros constituyentes a las mujeres y a los hombres constituyentes de esta patria nos incorporemos todos también al tema de la recolección de la firma a mover calle mover calle que esta bandera que hoy tenemos en la mano que esta bandera que hoy tenemos en la mano no la soltemos hasta que tengamos la patria libre soberana e independiente la patria que soñó Bolívar la verdadera independencia que cada vez que un señor de estos que no apoya la revolución bolivariana vea esta bandera sienta que ahí está la patria la patria de verdad la que todos queremos la que todos amamos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente como dijo de su faría patria o muerte patria o muerte bien de esta manera y con estas importantes decisiones del poder plenipotenciario hacen un llamado a todos los sectores del país firmar y respaldar la carta que será enviada al secretario general de la organización de las naciones unidas como país miembro de este organismo llama que se activen todos los mecanismos pertinentes para la protección de los derechos del pueblo venezolano igualmente se designa una comisión de la asamblea nacional constituyente para evaluar fecha próximas elecciones de los representantes del parlamento venezolano actual asamblea nacional en desacato la voz que elevan los constituyentes con el tricolor en alto en rechazo a las agresiones y sanciones por parte del gobierno estadounidense desde la asamblea nacional constituyente el hemiciclo protocolar del parlamento venezolano despedimos esta transmisión agradecemos a María Jiménez por la información de esta manera queda aprobado el acuerdo constituyente en repudio a la orden de Estados Unidos de Donald Trump contra todo el pueblo de Venezuela con esta información vamos a despedir este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión